de la próstata. ¿Qué más, mi querido Peter? Doctor, lo tenemos de promoción. Dos cajas para 60 días de tratamiento por 100 soles. Pero tenemos la otra presentación, es un frasco de 60 cápsulas. Tratamiento también para 60 días por 75 soles. Pero como estamos en fiestas, doctor, estamos en fiestas, las primeras 50 personas que llamen en este momento a los teléfonos que aparecen en pantalla, le vamos a entregar las dos cajas para 60 días de tratamiento por 100 soles y le vamos a regalar un frasco de 60 cápsulas solamente para las primeras 50 personas. Que llamen, se comuniquen en este momento al 925-014-152 o 942-394-780. Doctor Macé, solamente para las primeras 50 personas que se comuniquen en este momento las dos cajas, tratamiento para 60 días por 100 soles. El frasco de 60 cápsulas, tratamiento para 60 días más, completamente gratis. Delivery gratis en todo Lima. También hacemos envíos a provincias, doctor. La temperatura en Lima, 18 grados, Tarapoto 29, Tacna 19 grados. Dos de la tarde con cuatro minutos. En declaraciones para la prensa, Carmen Velarde, jefa del RENIEC, se refirió a las fichas en donde figuraban como fallecidos la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el dueño de la casa de Zarratea, Alejandro Sánchez, y anunció que a partir de este viernes 14 no se emitirán actas de defunción de oficio. Hemos tomado la decisión hoy, con todo nuestro comité directivo, de cerrar y dejar sin efecto la resolución gerencial que permitía la inscripción de las actas de defunción de oficio. Pero lamentablemente, la seguridad jurídica y los momentos difíciles que hoy el país ameritan que hoy le demos esa prioridad. Y por lo tanto, RENIEC no estará emitiendo actas de defunción de oficio a partir del día de hoy. El ministro de Justicia, Félix Chero, también se pronunció sobre el caso, enfatizando que el RENIEC es un organismo autónomo, por lo que los exhortó a realizar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. RENIEC es un organismo autónomo, Colombo es el Banco Central de Reserva, como son varias instituciones que están en el Estado y que tienen su propia estructura, su propia dinámica de trabajo y en la que el presidente, los ministros no intervienen ni interfieren. Entonces, estos organismos autónomos deben tomar decisiones correctivas. Que hay un nivel de sospecha, de preocupación, hasta de especulación, por supuesto. Por eso decimos, en este caso en concreto, tiene que haber una investigación, determinar si es que ha habido una actitud o loza de encubrir a alguien y si se tiene que sancionar, se tiene que sancionar a quienes hayan realizado ese tipo de actos. En otras informaciones, el Ministerio de Salud aprobó el documento Plan de Contingencia frente a los efectos de las lluvias intensas, inundaciones y movimientos en masa 2022-2023, ante el inicio de la temporada de lluvias en diversas regiones del país. Y en el ámbito regional, estamos enlazados con nuestro compañero Gilbert Galindo, hasta Puerto Maldonado. Contigo, Gilbert, bienvenido. Gracias, compañero, por el pase de información en vivo desde Puerto Maldonado. La institución educativa Estela Maris, una entidad básica especial de educación y formación de niños y jóvenes en inicial y en primaria. Ellos se adelantan a las actividades por el Día de las Personas con Discapacidad o, en todo caso, la Educación Inclusiva, que se celebra el próximo día 16 de octubre. Estamos con la directora de esta entidad, su nombre y su cargo, y por supuesto, las prioridades o necesidades. Mi nombre es Luz García de Torres. En estos momentos yo me dirijo a toda la población peruana, que nosotros tenemos un terreno en litigio y espero que la próxima autoridad que ingrese ya dé solución a eso. También tenemos la necesidad de contar con personal, personal docente, personal auxiliar, porque los estudiantes, de acuerdo a su discapacidad, ellos necesitan, ¿no?, de tener más apoyo. También de profesionales, ¿no?, de acuerdo a las discapacidades también. Las necesidades son mucho más, como acaba de manifestar la directora, están en un terreno prestado de la UGEL. Bueno, lo cierto es que Estela Maris requiere de mayor apoyo para seguir desarrollando y, por supuesto, recibiendo más niños y jóvenes especiales que tienen, precisamente, ser integrados, pues, también en su formación educativa en otras entidades normales, por así llamarlos. Hasta aquí con la información desde Puerto Maldonado, Gilberga Lindo, en esta ciudad, exitosa Perú 102.7 de la FM. La voz de los que no tienen voz. Dos de la tarde con ocho minutos. A continuación, exitosa Deportes. En exitosa, presentamos, exitosa Deportes, el programa que hace vibrar a la hinchada. Exitosa Deportes, con Gonzalo Núñez. Llega gracias a Dexabrón. En este invierno, protégete con Dexabrón. Penetro, para los que dejan todo en la cancha. La voz de los que dejan todo en la cancha. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Hoy viernes, soleadicto. Todo iba bien hasta que la tapa de la gasolina salió volando. Dios mío. Qué locura. Mucha madre. Si me salía la gasolina. Está yendo el tango. ¿Puede botar esa porquería ya? Sí, porquería, señor Gonzalo. Llego en menos tiempo que usted. Está bien, pero busca una nueva. Demasiados problemas te generan, remiegan. De mal humor. ¿Qué marca es? O sea, te gustan los problemas. Me gusta solucionar problemas. O sea, yo preferiría que no... Maguiber, Maguiber. Pero sí me gusta solucionar los problemas. Me gusta. Está bien, pero no cada tres días. Me nace mi alma de mecánico. De mecánico. Entonces, quítale la chamba a Piccolo. No puede con el tráfico, pero no puede. No, está bien. Yo no le estoy pidiendo que se compre un carro, sino que renueve de bicimoto. La vez pasada se había roto... ¿De qué país es la bicimoto? Que va del asiento hacia abajo. Sí, hermano. Chinos, no. De la asiento hacia abajo. Y abajo se rompió. Yo no me he dado cuenta. O sea, solo lo sostenía el otro fierro. O sea, ya no son problemas mecánicos, sino que son problemas de estructura. Hay una película que no me acuerdo cuál es. ¿Cuál es? El carro se rompe y uno se va con la parte delante del carro y dos en el carro. Pero cada vez me hace recordar más a Mr. Bean, Gonzalo, con su vehículo. Mr. Bean. O MacGyver también. También. Ese Mr. Bean que maneja del costado. Claro, con una escoba. No, y cuando tenía carro era Mr. Bean, porque Mr. Bean se cambiaba en el carro. También, también. Hacía el nudo de la corbata, se ponía la camisa. Se cambiaba de deporte. Se confundía los zapatos, el de derecha a la izquierda, y viceversa. O sea, un desastre. Lleía mi ropa deportiva. Leía periódico. Un día encontramos quesos debajo del asiento de dos meses. Eso fue un olvido. Queso, dos meses ahí, imagínate. Queso regalado de Loroya, de Alfredo Redondez. Y yo decía, qué feo huele mi carro. ¿Qué es la vida de Alfredo? No tengo idea. Y creo que estoy trabajando en una empresa. Muy bien. Y cuando comienzo a buscar el queso Alfredo Redondez, tres meses había estado. No, tiempo también. Hasta un gato encontraron en tu carro también. No, un gato no. Una rata, una rata. No, eso fue en mi camioneta. En tu camioneta. Una camioneta. Había una media que había tirado en la tolva y vi una cosita que salía de la media. Ah, ya. Y de repente veo y una rata. Bueno, empezamos con fútbol o empezamos con información. Hoy día viernes está soleadito, está rico. Hay noticias también mundial, ¿no? Sí, hay de todo. Y acerca el mundial. Y bueno, en Golo Canté ha publicado Lele Kip que chao al mundial, ¿ah? Por un tema en los isquiotibiales. Parece que en Golo Canté no llega al mundial. La fuente Lele Kip de Francia. El motor. El motor. Pero que no estaba en su mejor nivel. El motor se le descolgó como la bicimoto. Bueno, también recuerda que la mitad de la cancha Matuidi, Canté y Pogba no va a estar porque a ver, Matuidi ya no está... Y se corre por todo. Claro, Matuidi ya no está convocado, obviamente. Los años pasan. Pogba, lesionado, no juega en la Juve, lesionado, va a llegar con lo justo. Y el equipo dice que Pogba no... Perdón, que Canté es muy probable que no llegue al mundial. Esta temporada solo había jugado dos partidos. La mitad de cancha, campeona del mundo en Rusia no va a estar Gonzalo. Por eso te decía, Gonzalo Jean, que a esta Francia le falta pegamento en el medio. Es un equipo... A Chuamení y Camavinga, ¿no? Ya los probó. Y Camavinga, pero la experiencia mundial es clave. Pero le sobra. Pero también la experiencia también es clave. Pero tú dime quién es el futbolista en ese nivel que se va a encargar de la recuperación de la marca. ¿Quién podría ser el Chuamení? Diría que es el Chuamení. Bueno, pero el Chuamení es mixto, ¿no? Es un volante claro. Y se paga en esa zona, pero... Pero el Madrid juega más de marca, ¿no? Camavinga lo suelta un poco más. Hoy día juegan con mixto. No es el mejor cantero. Esta temporada hubo apenas dos partiditos. Porque mira, Argentina tiene a lo de Di María, Di Bala lesionado, y ahora Francia tiene a Pogba casi fuera y a Kanté prácticamente fuera también, como dice el Lekip, ¿no? Muy complicado de la campeón del mundo, ¿ah? ¿Tú crees que la defensa de Francia está mal, David? Tiene mucha calidad individual, pero... Está jugando con cinco ahora. Claro, como equipo le cuesta el tema de la coordinación. Claro, es que hay algo probado constantemente. Bueno, sobre papel, ¿no? Se rompe jugar con cinco. Claro, tiene dos atacantes por las bandas, ¿no? Tiene también a Varane. Claro. Ha probado con Koundé, además. Este es ahora, creo, la baja más importante del Mundial. Bueno, Kanté es un jugador mediático, un jugador querido, pero jugó muy poco, así como dice Oscar, ¿no? El corredor de Francia, ¿no? El tema es que... Es la moto en Francia. El motor, ¿no? Tenemos en la memoria el Kanté 2018. O sea, si hablamos de... Pasaron cuatro años y bajó su nivel. Hablamos de hombres claves en Rusia 2018, fueron el arquero Lloris, para mí Kanté, Pogba y Mbappé. Fueron los cuatro así, que a un supernivela. Anduvieron los cuatro con un supernivela. Y si armamos a Francia, de arriba hacia abajo... Benzema y Mbappé. Griezmann juega también. Juega y no juega, pero juega. Griezmann. ¿Y ahí jugaría con cinco todoterrenos? No. ¿Para dejar tres atrás? También está lo de Teo, Pavard. Y Mendy. A ver. A ver. Mendy por izquierda también. Pavard está fijo. Y Pavard por el otro lado. Sí, Pavard es fijo. Teo, Mendy también. Mendy juega el ramo. Dani Gonzalo también no juega en cualquier equipo, ¿no? No, pero Teo es mejor que... Sí, yo sé, pero Mendy también marca, ¿no? O sea, marca un poco mejor. Ya, con los centrales. ¿Pondrías a Varane? Ahí está Koundé, Varane. Varane se ha recuperado, ¿verdad? Venía jugando a la... Se ha recuperado. Yo jugaría con Koundé y con Upamecano. Upamecano. Sí, se ha recuperado, pero también está Upamecano, Varane, Kimpembe también. O sea, tiene ahí. 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 Pero no sabe y no se decide por cuáles. En la mitad de la cancha es el tema, ¿no? O sea, si... Sí, los dos del medio. Está la foto de... Hasta Fofán ha jugado en esa posición. Especial. Especial. Chama, ¿qué se ha agarrado o qué? Tiene para varios meses de recuperación. Ah, su madre. Ya tanto traje, tanto corre. No, y también... No, espectacular. La Champions, la Champions... Este en su momento era el volante... Sí, claro. ...comas desplieguen del mundo. Claro, 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 claro. Para mí un... El mejor volante marca del mundo lo ha sido... El debate era él o Casemiro. ¿Quién es más, no? Ese era el debate, pero ahora tiene problemas esquiotibiales. No llega ahora. Y en la mitad de la cancha, ¿quiénes crees que son... Chouameni, Camavinga, seguramente va a estar Rabiot, que a muchos no les gusta. Rabiot. Pero Camavinga y Chouameni son los llamados a ser entonces ahí, ¿no? Pero obviamente que... Es que Pogba juega mejor con Francia que con sus equipos. Ese es el tema también, ¿no? Es un jugador más de selección que el equipo Pogba. Y yo no lo veo, Pogba. Y no, y Pogba... No, no, pero ni juega, porque está lesionado Pogba. O sea, va a llegar con lo justo. Va a llegar con lo justo. También un tema ahí complicado, Pogba. No, el tema de la rodilla. De la rodilla. A ver, a ver. Ese está fregado. Ese está fregado. No, no, no creo. ¿Cuántos tipos estaban afuera? A ver. No, ya son... Mira, ¿cuántos expertos que uno juega en la Juve? ¿Sabes qué? Uno repasa la plantilla de Francia y encuentras mucho talento. ¿Qué importante llegar bien al Mundial y que no estén los lesionados? El tema de Gonzalo es que... Como se dice que los astros... Se alinean. Se alinean, ¿no? Para que todo salga perfecto, ¿no? Y creo que en el Mundial pasado todo le salió perfecto, ¿no? O sea, todos los jugadores estaban 10 puntos. Y encuentra el equipo en el camino. En la segunda fecha contra Perú. Encuentra el equipo. Desde ahí no cambia más y no para hasta el título. Y obvio que no se iba a ganar. Bueno, acá me dicen... No, no, no. Acá me dicen el tema de meniscos, ¿no? Ok. Y lo que también me comentan es que, bueno, lo de Pogba fue que empeoró, empeoró su lesión a los meniscos. ¿Empeoró? Tras atrasar la operación. O sea, atrasó la operación, ¿no? Se operó y, bueno, dicen que, bueno, llegaría con lo justo pero va a llegar sin ritmo. Algo clave para esta clase de Mundial. ¿Por qué? Porque ahora se juega... No se juega, acaba la temporada, ¿no? Se juega con la temporada avanzada. Y por eso que... En la recta final de la Liga de Naciones de la UEFA ha tenido mucho protagonismo Chouameni. Y ha jugado con Fofana, ha jugado con Kanté, ha jugado con Guendoncí. Es decir, da la sensación de que The Champs, hoy, ante la ausencia de Kanté, piensa en este jugador como el reemplazante y hay que ver quién se para a su lado. Chouameni, Chouameni, que es muy joven. Ya lo juntó con Camavinka también. Esos dos yo creo que van a jugar. Pero yo noto a un técnico todavía confundido, que ha probado mucho, cambió la línea de 4 a 3 o 5, si quieren, de acuerdo a la característica de los que van por los costados. Sin embargo, arriba sí está claro, ¿no? Griezmann, Mbappé y... Sí, Griezmann también que juega y no juega también, ¿no? Griezmann que juega y no juega, Atlético de Madrid tampoco. No es el Griezmann de hace cuatro años, o sea, hay un bajón. Mira cómo Pepsi, la transnacional, ha metido millones de millones para juntar a Ronaldinho, Messi y Pogba. Claro, es que Pogba también es un jugador que es muy influyente. Y hay algo que no se puede evitar de mencionar. Que Pogba vende, sabe venderse. Que Coca-Cola es la bebida oficial del Mundial. Claro. Y Pepsi, olvídate, Pepsi le hace la guerra desde... Ya tenía a Ronaldinho nomás ya... Desde afuera. Con el pierno en alto. Pepsi le hace la guerra desde los chetos, ¿sí o no? A la miércoles. No, y esto es un duelo histórico, que tiene un montón de años. Todo eso es Pepsi, ¿no? O sea, todo el mundo hace 20 años decía, Pepsi tiene las horas contadas, va a quebrar. No, olvídate. Lo supo diversificar su mercado, ¿no? Y bueno, Coca-Cola Company, a través de esta bebida famosísima, es la que pone la plata para el Mundial. Por eso, es la bebida oficial de la Copa del Mundo. Claro, después se sacó ya productos rehidratantes, básicamente eso. Incluso cuando tú... O sea, Coca-Cola no se ha abierto a papitas y esas cosas. Ah, no tengo idea. No, no hay. Y ya no ves publicidad tampoco en los medios, ¿no? En los estadios del Mundial. ¿En Coca-Cola? Claro. ¿Por qué? Porque se vende por sí solo. Hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso. Ya viene la Navidad y aparece Papá Noel con su polo rojo. Los osos, los osos. Pero siempre me pregunté, ¿Coac-Cola necesita hacer este publicidad? Sí necesita. Siempre es importante. Pero ya es recontra conocido. ¿Quién no toma una Coca-Cola? El único país del mundo donde se vende el más pensy que Coca-Cola es Venezuela. Cuando tú prendes la tele y ves una Coca-Cola con hielito, ¿no te provoca? Ah, claro. Ahí está, pues, ¿no? Fomente el consuelo. O cuando vas a la tienda y no quieres comprar gaseosa y quema otra cosa y ves la bebida ahí, te vuelve loco. Y te engancha. Es de una chiquitita que tiene sin azúcar. Sobre todo en lata. Sobre todo la que es en lata. Esa chiquitita son dos tragos. Que tiene otro sabor, ¿no? La de lata tiene otro sabor. Yo tengo... Pero cuesta dos lucas. Tampoco... No, el sabor de lata y plástico es diferente, Gonzalo. ¿Ah? El sabor de lata y plástico es diferente. Para mí el vidrio es irrenunciable. No, pero la gaseosa te cuesta cinco lucas. No, pero para mí la gaseosa se disfruta más y se conserva mejor... En vidrio. En vidrio. Donde voy siempre pido vidrio. Me dice, oye, qué engreído que eres. Vidrio. Bueno, pero me gusta, pues, es una forma de disfrutar la gaseosa. ¿Tú crees que el plástico sabe diferente? No, el sabor es distinto, Gonzalo. ¿Una vez que esté helada? Completamente. No hay punto de comparación. Sí. ¿Te parece? Es verdad. Y hay países donde ya no se vende plástico, sino full lata. Y también el sabor es totalmente distinto. Y Perú debe ser uno de los últimos países que vende vidrio, entonces. Es probable. Sí. Bueno. Es probable. Bueno, ahí está la información de N'Golo Canteca, que ha dado la vuelta al mundo. Bueno, se han echado, tirado guachas, tacos y lujos estos tres. Va a estar bacán ese comercial, ¿verdad? Sí, claro. Messi, Ronaldinho, Gaúcho y Paul Pogba. Sigue facturando, Ronaldinho. Sigue facturando. Sigue generando monedos. Olvídate. El dientón. ¿Y hoy día estamos 14? Es maravilloso. 14. Este... ¿Cuánto queda? Cada vez más cerca, ¿no? Cada vez más cerca de... 45 días, ¿no? Sí, de la Copa del Mundo, ¿no? Creo que estamos en 39, ¿ah? Sí, menos, menos. 37. 37 días para... Contaba Julián... El Ecuador fue contra... Contaba Julián Álvarez, el delantero de City, que conversa en el vestuario, ¿no? ¿Quién va a ser campeón? Dicen, no, Portugal. Portugal, Francia. No hablan de Brasil y no hablan de Argentina. En el vestuario de City hablan de Camiones del Mundo y dicen, no, Portugal, Francia, no, por ahí también, no sé. Mira, ayer el Español... Pero no hablan, no hablan de Sudamérica, ¿no? Ayer el Español pone a tres arriba de todos, ¿no? Y a ver, claro. Que son... Francia, perdón. Francia, Argentina y Brasil. Y Brasil. A ver, con los problemas de Francia, con los coreos que se le caen ante la cancha... Brasil creo que siempre va a llegar como candidato. Pero tú siempre dices, Gonzalo, que los partidos que juegan los sudamericanos no son termómetros. Sí. ¿Ok? Te la doy. Pero los partidos que juegan los europeos, entre ellos, también son termómetros. Dinamarca le ha ganado dos veces a Francia. Suiza eliminó a Brasil. Alemania ha tenido varios partidos. O sea, ¿qué tú crees que Francia juega con Dinamarca en el Mundial y Dinamarca no le va a jugar con miedo? Yo no sé. Hoy te digo que puede pasar cualquier cosa. Yo no sé. No, pan con miedo. De buena manera. No, no le va a jugar con miedo. No, que con miedo. Ya le ganó dos veces. Es una selección que viene con un Mundial, además. Esa es la marca Francia, quiero ver. Sí, espectacular. A mí me encanta Dinamarca. Y ha mejorado. Es una mejor selección con relación al torneo 2018. Ahí puede haber el primer golpe de repente. Sí, pero se supone que son inmensamente superiores a Australia y a Turismo. Claro, claro. Ah, no, está bien. Ahí la guerra es por el puesto 1. Por el primer puesto para no jugar con Argentina. Claro. ¿No? Vamos con Penetro. Y bueno, este... Acá. Vamos con Penetro Forte, que no solo sirve para los que practican deporte, sino también para los que día a día dejan todo en la cancha. Entregando todo por nuestras familias. Taxistas, obreros, agricultores, ingenieros, panaderos. Ya saben, al final de cada jornada merecemos una buena recompensa. Recuerda, Penetro Forte es un producto de Laboratorios Farmacéuticos Marcos. Confianza de siempre. Bueno, el campeonato peruano comienza ya a jugarse, creo yo, fechas decisivas. Ya por lo pronto ya perdió la U este fin de semana. Porque descansar es perder. El próximo. El próximo. Descansar es perder. Descansar es perder. ¿No? No sumas tres puntos, te quedas ahí. Y el único que descansa es Grau y la uno. No, en esta fecha todos son hinchas de Bois. Claro. Ah, quizá le van a... No, pero está bien. Yo te digo lo que decían los que... Así le pongan un millón de dólares. Los que luchan por el primer lugar. Ayer hablaba de... ¿Tú descartas totalmente un empate, Bois? Bueno, el fútbol... No, está bien, pero... ¿Tan malo es? No. 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 No, más bien... El equipo iba a hacer salud en la cancha, pero pendida por la deuda. Yo creo que Bois ha sido el ejemplo este año de lo que es ser realmente deportista, de mostrar amor a la camiseta, no cobrar ni sacarse el ancho como si estuviesen al día. Mira, con otros jugadores... Eso sí, me parece un elógeno para la gente de Bois. Con otros jugadores seguramente Bois estaría en los últimos lugares. Seguro. Porque de verdad que el... Bueno, entiendo lo que pasó y no gustó lo de Grau, pero después en la cancha lo que uno ha visto es sacrificio. En otro momento un equipo con esta situación estaría último, pero este equipo ha peleado los partidos. Ahora, ¿Cristal es favorito? Claro que sí. Con el incentivo también Cristal es favorito, pero que la va a tener creo que complicada, porque más allá del incentivo Gonzalo, son los últimos partidos y te estás buscando una renovación o un mejor contrato en otro lado y te vas a sacar la mugre una vez por todas, ¿no? Claro. Yo sí creo que es favorito Cristal, pero yo no lo veo tan... O sea, no lo veo que oleada, no, no, no. Es favorito y creo que le va a costar a Cristal. Es favorito. Sí, pero le va a costar a... Va a sudar. No juega Cachito porque está suspendido, ¿no? Sí, no juega Cachito. De acuerdo. No juega Cachito. Y no hay nueve. Va a jugar Chávez arriba. Ya le cuento el once del cuadro. Rosado. Me juega en Villa del Cerro. Así es. Es momento, señor Jam, de hablar de pilas. Así es. ¿Sabías que se va la fábrica de pilas Panasonic? No te preocupes que ya llegó Panacel. No es Panasonic, es Panacel. Por eso, ponte pilas Panacel. Duran muchísimo más y cuestan menos de un sol. Siete pruebas hechas de duración ante notario público. Y pilas Panacel AA duran mucho más que las pilas Panasonic AA. Compréalo tú mismo. Pide Panacel en tu bodega favorita. Y a menos de un sol. Las otras son prohibitivas. Las del osito ese que no se cansa. Ah, ya. Conejo es. Conejo. Conejo. Osito. Una liebre. Este, un castor. El once de Bois. A ver, ¿cómo formará mañana el cuadro Rosado para este partido que se juega a las tres y treinta en el estadio? Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, bautizado por Jean Rodríguez como el tacho. Yo no. Sí, usted ha sido. Yo no, yo no, yo no. Usted ha sido. Tacho, tacho, tacho. ¿Y por qué el tacho? Porque la banda del basurero. Yo no le puse eso. Ah, bueno. Yo no me acuerdo, pero bueno. Sí. Porque el tacho va a la basura, señor. No puede poner el tacho. Pero es la banda del basurero, pero yo no le puse así. Exactamente. Yo no recuerdo, pero bueno. Jean es tímido, pero él ha sido el autor de la. Yo no recuerdo. Del apelativo del estadio. Y han de ser uno de los periodistas más creativos que conozco. Sin duda. Se inventa cada cosa. Claro. Es bien ingenioso para sus cosas. Tú también, ¿ah? No. Aprendí el mejor. Aprendí el mejor. Aprendí el mejor. Para mí, claro. Los cuatro fantásticos. Acá tengo el documento. Acá tengo el documento, ¿no? ¿Te acuerdas? La cosa es que hubo un tema legal en la Liga 1 hace años y tú tenías la exclusiva, me acuerdo. No sé qué vaina pasó en la Liga 1. Un tema de derecho deportivo. Algo así, algo así, del derecho deportivo. No me acuerdo. No sé qué vaina sacó. No he visto un uniforme de un árbitro que meta tantas lichuras. Ah, claro. Y tú feliz. Era delicioso. Ah, él feliz. Era de ensalada. Ya se acordó, ya se acordó. La gente quería saber lo que le ha pasado del Juan Juan Pinto. Leyó textualmente. 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 Textualmente leyó el mensaje. No, un partido Vallejo Roque con la U, creo. Eso fue lo de Richard Alianza con Víctor Hugo Carrillo. Ahí está, con Alianza. No, Vallejo Alianza. Fue partido Alianza. Víctor Hugo Carrillo. Pero con Vallejo. Con Vallejo. A dos de Alianza. Sí, con Vallejo. Míguez creo que le agarra la mano del árbitro para que no le saque la tarjeta. ¿Cuántos te han pagado? Sí, no. No, no, no. Guarda, guarda. Tú sabes lo que estás haciendo, hijo de... Tanta cosa. Bueno, Bois va con Álvarez en portería. Garro por derecha. Reboreo junto con Carlos Flores, los centrales. Por la otra banda va Bolívar. Tare Carranza, Torrejón, Nieto, Justin Alarcón, Vivanco y Chávez. Gachito suspendido. El gato Cuba no entrenó, está lesionado. Un abrazo para nuestro colega Diego Sotomayor. Diego Sotomayor. Hincha de Bois y además el periodista más informado del cuadro rosado. Vamos con Dexabrón. Dexabrón. Dexabrón Plus. Antigripal. Los síntomas del resfrío. La gripe, la congestión. Y es que con Dexabrón todo este malestar desaparece al toque. A ti ya está cañón ya. Ya estoy mejor. Ya está mejor, claro. Ya estoy limpio. Se nota, se nota. Se vienen tus vacaciones. Ya sabes, pide... Quiero curar a... ¿El domingo estás partiendo a qué hora? Mañana. ¿Ah? Mañana. En la noche. ¿Y a dónde va usted? A Guacho. No, no, no. Ya sabes, pide Dexabrón en tu farmacia más cercana y haz que los síntomas del resfrío y la gripe, se vayan, se vayan. Dexabrón, un producto de Laboratorios Farmacéuticos Marcos. Confianza de siempre. No molesta la Iose, porque no le he puesto ni el artículo sobre los 12 años en Facebook. Ay, no me has puesto, no me has puesto. Ya, te voy a poner, te voy a poner. Pero en cuatro. Pausa y volvemos. No. 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 Resfrío y gripe sin solución, que se vayan, que se vayan. ¡Achú! Dolor de cabeza y congestión, que se vayan, que se vayan. Dolor de cuerpo, fiebre y tos, que se vayan, que se vayan. ¡Paren, chicas, paren! Tómate ahora tu Dexabrón y cantemos juntos esta canción. ¡A los síntomas del resfrío y la gripe! Que se vayan, que se vayan. Dexabrón. Pídele en tu farmacia más cercana. Confianza de siempre. Estibadores. Ambulantes. Arrenderas. Todos los peruanos, te sudamos la camiseta. Porque día a día, dejamos todo en la cancha. Al final de cada jornada, merecemos una buena recompensa. Penetro Forte. Alivia el dolor de espalda. Esquíces, calambres y artritis. Penetro Forte. Para los que dejan todo en la cancha. Pero ya sabes, ¿ah? Yo no te la voy a regalar. Pilo en tu farmacia o botica más cercana. Confianza de siempre. Te invitamos a conocer a los hombres y mujeres que le han dado ritmo y identidad a nuestro país. Con su música y letras. Autores y compositores de todos los estilos musicales. Compartiendo su historia y proyectos. Aquí, en Maestros de la Música. Todos los sábados, de cinco a seis de la tarde, por Exitosa TV. Espacio producido por Abdaic. Las noticias que otros diarios ocultan, Exitosa, las publica. Su amplio tiraje asegura una importante lectoría que lo hace un diario de referencia. Con más información, columnas de opinión, entretenimiento, y siempre con la verdad. Exitosa, el diario político más vendido y leído del Perú. Atención, que andamos por la calle. Ya es oficial, estoy en Radio La Calle noventa y seis punto uno, que te vas a equivocar. Radio La Calle, en Lima, noventa y seis punto uno. Salva una olla, cumple un año. Y Exitosa no permitió que las ollas comunes desaparezcan. Unimos fuerzas y apoyamos a quienes luchan por combatir el hambre de los más necesitados. Gracias a sus aliados, Exitosa entregó más de doscientas toneladas de alimentos a doscientas cuarenta ollas comunes. Que la lección de resistencia y solidaridad sigan recibiendo tu apoyo. Salva una olla en Exitosa. Bueno, yo, ya, te voy a incluir, te voy a incluir. Voy a hacer una reedición. Hay muchos que están molestos. Exitosa, Arturo está asado conmigo, pues no le he puesto. Kerli está molesta conmigo, pues no le he puesto. A ti, ¿tanto quieren aparecer? Qué figuretismo, Dios mío. Qué figuretismo. Bueno, he debido resumir a todo el personal de Corporación Universal. Claro, pues, siempre alguien se queda fuera de la lista y... Fuera... Fuera de... Fuera de lista. Vamos con Deocran, Yam. Sí, vamos con Deocran. A ver, estamos con los ternos de Deocran, ¿ah? Espectacular. Deocran Ternos, confección, distribución y comercialización de ropa de vestir para caballeros, damas y niños. Visítenos en el Centro Comercial Gama, cuadra 12 de Gamarra, Deocran Ternos a tu medida y con la mejor calidad del mercado. Búsquenos en todas las redes sociales como Deocran. Ok, ya cambió mi parte. ¿Va? Vamos con FAU. Y también, recuerda, potencia tu negocio con camiones FAU y San Bartolomé. Camiones Tiger BR y BH en furgón y baranda de 2 a 6.5 toneladas de carga útil para tu negocio. Solo por este mes, llévatelo desde 17.990 dólares más un super regalo. Comunícate con los asesores al 943-334-506 para cotizar tu próximo camión FAU. Bueno, tenemos noticias con respecto a los derechos de televisión. Hay mucho por contar. La culebrona del año. Solamente para iniciar la información, el modelo asociativo está herido de muerte. ¿Por qué? Y la federación prácticamente ya asumió que esto no va. No va más. No va más. Era remar contra la corriente. Los clubes han empezado a formalizar con el consorcio con todos los argumentos legales posibles. Lógico. De acuerdo, en muchos casos con un aumento importante que automáticamente le da tranquilidad y estabilidad económica. Para comenzar a contratar. Para armar su plantel y definir los presupuestos de la temporada 20-23. ¿Qué ha pasado con la forma societaria? Simplemente que... ¿Sabes qué menciona eso? No da. La reforma agraria. Es inviable. No hay forma. No, esa forma societaria que... No hay forma que funcione. No hay forma. Claro. ¿Quién iría a poner los 80 palomas a las indenizaciones? ¿Qué? ¿Qué empresa? Ahora lo que están proponiendo... Serían absolutamente loco. Ahora la nueva idea de la federación es que se crea un fideicomiso y que toda la plata pase por ahí y que 11-90 tenga el control del negocio. Una figura que al final yo creo que los clubes no van a probar. Escúchame. Pero eso no está avalado por gol, ¿no? Los clubes. ¿Ah? Los clubes. No van a entregar... Ya, esa ha sido la acción desesperada de los clubes. Esa es la última. De la federación. Claro. De ya, 11-90 controla todo. Pero la plata la manejas tú. Exacto. Se crea un fideicomiso y 11-90 controla todo. Esto definitivamente los clubes no lo van a probar. De ninguna manera. No, no lo van a probar. No lo van a probar. O sea, y el negocio, ¿quién lo controla? Ellos. Así es. O sea, que... No hay nada. ¿Quién iba a poner la plata? Por eso. Chin, chin. Para los clubes. Este proyecto nació muerto, lamentablemente. Porque esta F-90 no iba a poner plata, ¿no? No, 11-90 es una empresa que terceriza, ¿de acuerdo? Terceriza. Que según los comunicados de la federación... O sea, que se sirve de gancho para conseguir al platudo. Tenía un respaldo de 7 mil millones de una empresa internacional. 8 mil millones. Pero al final eso nunca lo tradujeron en un documento. Nada. Tú me puedes decir que tienes casa, carro, mil departamentos. Pero, hermano, demuéstralo. Lógico, lógico. ¿De acuerdo? Y el tema... A ver, hubo reunión en las últimas horas. Y los propios abogados de la federación dijeron, este modelo, señores, es inviable. Las probabilidades de perder el poder judicial... Son enormes. Son gigantes. Y los clubes van a tener que pagar una deuda que los puede llevar a la quiebra. Y la federación hoy no tiene el sostén económico para poder pagar. No hay forma. No estamos en el Mundial, por si acaso. No, no es la Confederación Brasileña de Fútbol. ¿De acuerdo? No hay dinero. Y en lugar de meter a los clubes en un lío, hay que buscar otra figura. Por lo tanto, lo que contamos aquí, hace más de dos meses, al final se dio. Que el modelo asociativo no iba para ningún lado. Ni pie ni cabeza. Fracasó en Chile. No se presentó nadie a la licitación. Los clubes no tenían claras las cifras. Ya con eso. Nadie supo explicar. Ya cuando la licitación queda desierta, ya está venido por eso. Por eso. Ahí ya está venido por eso. Desde que se fue a Chile ya olía mal esto. Ahí ya te das cuenta que nadie está interesado en el fútbol peruano. Claro. Que es muy caro. Y en los últimos días, Gonzalo y Am, los clubes han sostenido conversaciones con el consorcio y han formalizado su vínculo por más años. Claro. Incluso, incluso, clubes que en algún momento estaban del lado de la federación con personas en el directorio, pero que en un razonamiento lógico les han dicho yo no puedo arriesgar. Mi club camina con la plata de la televisión. Representa el 80% y el 90%. Y si tu modelo no funciona, ¿de dónde saco para pagar? Voy a perder puntos, me van a quitar, voy a bajar, me voy a complicar, el pueblo, la localidad se me levanta y yo cómo respondo. No te olvides que hay clubes que están... Muy riesgoso y poca seguridad. Mira, hay un ejemplo, ¿no? UTC de Cajamarca es manejado por los señores Ramírez o Cías que está en el directorio y el señor Joaquín Ramírez que acaba de ganar las elecciones regionales. Ya, de acuerdo. Entonces, ¿y qué acaba de ganar las elecciones? Joaquín Ramírez. Ah, Joaquín Ramírez. No, Joaquín Ramírez ganó pese a algunos inconvenientes, pero se la llevó. Se la llevó. Entonces... Está bien rico en ser fútbol, ¿no? Cómo te sirve el trampolín, ¿no? Sí. Pero, ¿qué te sorprende? Pasa acá, pasa en todos lados. Sí, por todos lados. Sí, es verdad. Pasó con Macri, me acuerdo en Boca, de ahí, presidente de la República. Y el Ruconi. Yo le pregunto, ¿ustedes no creen que Joaquín Ramírez dice, oye, entonces el consorcio ya no va? Pregunta y le dicen, ¿y cuál es la seguridad? ¿De dónde voy a sacar plata? Y se sabe un poco más. ¿Cuánto voy a ganar? O sea, mi presupuesto es este, que voy a ganar menos y ese 20% de dónde es, del 60% o del 40% o de los dos juntos. No, ¿sabes qué? No hay forma. Este equipo se sostiene con la plata de la tele. Claro. Yo no puedo tocar ni un mango de otro lugar, ni del gobierno regional, ni de otra parte, porque no, se hace un roche de la patada. Es delito. Es delito. Me meten preso. Y además, si yo me voy contigo, ya lo hizo alguna vez el gobierno regional de Callao. Y además, se hizo público. Por lo tanto, Ramírez dice, no, yo me voy con el consorcio. Yo no puedo arriesgar. ¿Y qué pasa si UTC empieza a perder a deber punto? ¿Le descuentan en licencia? Hermano, el pueblo se levanta y me lincha. Yo tengo que mantener bien al club para que la gente esté contenta. Ya es un pensamiento político también, ¿no? Porque ahora tiene un cargo importante. Entonces, ese es un ejemplo. Lo de Lander es otro, ¿no? Lander saca sus cuentas y dice, oye, la penalidad vale más que el club. O sea, voy a quebrar. Voy a tener que liquidar. Pero Lander, si ibas a ganar tres veces más. No, pues ya fue. Lander es inteligente, pues. A veces es en tu negociasta, buena fe, ¿no? Hemos tenido diferencias con él, pero al momento de los números, Jan Gonzalo. ¿Y ahora nadie quiere hablar? No sé, de repente Juan Pablo puede ser el empleador. Lander alemán, Juan Pablo no contesta ni nada. Por lo tanto, el proyecto 1090 está herido muy fuerte. Pero no hay que llamarlo como revancha, sino hay que llamarlo para que muestre su preocupación y su posición. Por eso. ¿No? No tiene nada que ver acá la revancha. de dónde están tres veces. Y Lander alemán creo que sí habla este y yo el rafo sigue con la cantaleta, ¿no? Se fue para el otro lado, ¿no? Pero no te olvides que Cristal tiene contrato con el consorcio y la cláusula y la cláusula de preferencia tiene que activarse. Claro. No puede hacer nada. ¿Le han mejorado? No sé. No, sí. Para que la cláusula un poquito surte efecto tiene que mejorar. Si no hay nadie. ¿No? Si no hay nadie. Pues le subo un sol, ¿no? No. Alianza sí mejoró ostensiblemente. Son casi 10 millones que va a ganar por temporada. ¿10? En 10 años son 100 millones de dólares. Increíble. Sí. De lejos los clubes están muy bien pagados. Sí, acá contaron que de repente Argentina, Uruguay o Chile no se paga tanto como acá, ¿no? O Colombia. Acá se paga un poco más. No sé si conté acá o la tertulia en Arequipa o además también yo recuerdo un periodista parameño que decía y se quieren ir a Perú y se van a ir ¿por qué? Porque Perú parece catar a comparación de lo que se paga por ejemplo en Panamá, ¿no? Así, así. Pero en Perú se paga bien. Bueno, ellos hablamos acá con Chumacero y le contábamos más o menos cuánto se gana acá y se volvió loco. ¿Qué? Terminó en México Terminó allá, ¿no? Sí, pues, es verdad. Porque no se paga mal acá. Mira, cuando estaba en Arequipa me acerqué a un directivo Yo le puse ahí Chumacero. Sí, le puse Chumacero. Ya ves. Ese es mía, ese es mía. El creativo. El Chumacero. Está teñido, está teñido. Pero sí. Ya bueno, adelante, adelante. Entonces los clubes se fueron por la estabilidad, por la seguridad. No se puede arriesgar con la plata, no se juega. Así es. Y al final la federación ya se dio cuenta y ahora está buscando este manotazo de ahogado, ¿no? Del fideicomiso para que todos lo controlen ellos y la plata pase por ahí, pero yo creo que los clubes le van a bajar. O sea, ¿para qué? Para decir, yo no voy a bajar la plata. Claro. Yo no, no, va a estar segura. Sí. Que lo controle 1190. O sea, ¿qué es eso? Ya, 1190 tiene que retirarse. O sea, reconoce la propia federación que no es sujeto de garantía. Sí, o da la sensación de que quiere meter sí o sí esta empresa como sea. Como sea. Como sea. Oye, ya no hay gente, ya está llena la discoteca, ya nadie puede entrar. Escúcheme. Pero lo quiere meter por la puerta de atrás. Pero 1190 ¿ha percibido algo? No sé. Pero yo creo que alguna penalidad, algún... ¿Algo ha recibido? Porque ellos no eran postores. Se presentaron después con otro modelo. Con otro modelo, claro. Y no lo que pedía la licitación. Y que parece que engatusó a Lozano. Porque te acuerdas que el primer comunicado puso pero existe la empresa ¿no? 1190 que muestra mucho interés. Ah, no, y le tiró flores por todos lados. Le tiró flores. Sí. Le tiró flores. Quería sobonearlo para ver si... Pero no funcionó y esto estaba cantado. No había que ser un genio para darse cuenta que esto iba a fracasar. Y es verdad, 1190 le han movido los derechos de televisión a Brasil. Pero... Brasil... No, pues, pero... A Brasil se lo manejo yo. O sea, ¿entiendes? O sea, es una selección que se maneja solo. Es más fácil que vendría una raspadilla en el norte después en verano. Algo así. Claro, claro. Es una marca de absoluta confianza. Bueno, entonces... Entonces, bueno... Va a tener que salir con el rabo entre las piernas. Ya se dieron cuenta que esto no hay forma, que los asesores legales ya le pintaron la cancha y tendrán que buscar un plan B porque tú sabes que no se resiste. ¿No se resiste? No, se resisten y ahora están creando esta figura. ¿Otra licitación? No, no, sino que ahora 1190 tenga el control de todo, ¿no? A través de un fideicomiso. No, pues, eso no es posible, pues, porque no ha ganado la licitación, pues. Qué buena concha. O sea, no ganan licitación, pero es un fideicomiso. ¿Y qué? ¿De ese fideicomiso tú crees que no ganan? ¿Para qué? Para... Pero tendría que llegar alguien con un billetón. ¿Quién va a ser ese guillejo el billetón? Ahora, se supone que esta figura que te estoy contando ya se aprobó ayer en directorio. ¿Cuál? La del fideicomiso. Pero, no sé, señores de clubes, si están enterados, porque a veces los clubes se enteran por exitosa deporte de lo que pasa. ¿Qué plata va a manejar 11,90? La de los derechos, pues. Ya, ¿y de dónde va a salir esa plata? Del consorcio. Ah, quieren manejar la plata del consorcio. Yo pensé de un X que me iba... olvídate de qué X, Gonzalo, ya no hay X, ni Z. ¿Y por qué? ¿Y cuál es el derecho de que ellos manejen la plata? Por eso, los clubes deberían estar enterados de esta figura. ¿Quieren meter a 11,90 de... Es que es un modelo asociativo, ¿no? O sea... No jodas. Todo tiene que pasar por acá. Yo no atracco ni muertos. Ya no, eso ya fracasó. Yo no atracco ni muertos. Ya fracasó. Yo gol, no atracco. Que me manejen la plata o una empresa X de la federación siga cobrando su 10% y listo. Y listo. Ya está. Intentaron, muchachos, pero no salió. No funcionó. pero no salió. Poco probable que un hombre de negocios como Casal... El fútbol, el fútbol en Perú está sobrevaluado. No, y... El consorcio tuvo una estrategia muy buena. Y en todo caso, y en todo caso, creo yo, que se eleva quizás por la guerra de plataformas, ¿no? ¿Qué cosa? El producto fútbol peruano en lo que es derechos. Porque Movistar sabe que si se eleva el fútbol, puta, se eleva a todos sus afiliados o no todos en la mitad. El tema es que ¿a dónde se va? Porque la gente dice hay un monopolio. Pero, oye, aguanta tu coche, pero antes de hablar tienes que pensar. Te quejas de que hay un monopolio, pero cuando dices oye, vengan que estoy vendiendo mi derecho, no aparece nadie. No aparece nadie. No aparece nadie. No aparece nadie. Que lo regales. No aparece nadie. No aparece nadie, muchachos. Porque ni siquiera sabíamos el precio base de la licitación. No, no se sabía nada de la repartición. Luego nos enteramos de la figura de los contratos del 60-40, los derechos de imagen que se pertenecen a los clubes. El 18%. Claro, el 10% que corra la federación. Si tú le subías el 20% que ellos anunciaban, no alcanzaban, iban a ganar menos plata a los equipos. La publicidad también que se metió ahí. La publicidad también. Con lo que cuesta conseguir publicidad a los equipos. Eso es una realidad. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. En el fútbol, los hinchas de cristal van a alentar a universitario o va a querer que haya un universitario que juega con Melgar. Empate. Empate. Empate, pues. Claro. Yo creo que... Ese Melgarú tiene pinta para empate. También el tema... La U le puede ganar, ¿eh? Sí, no viene bien Melgar. No es el mejor. Bueno, en su cancha, con buen público, buen marco, también te puedes animar en el partido. Yo creo que... Tiene posibilidades universitarias. Yo creo que la U los tres puntos con Melgar, yo creo que... Por sí mismo, no. Pero al ganar el partido, creo que sí tiene chance. Para mí sí. Porque Melgar no viene bien. Pero si Cristal sí ganó. Ah, no, claro. El tema es que Cristal tiene que tropezar. No, pero hablamos partido a partido. Tiene claro, no depende solamente de la U. ¿Tú crees que Cristal no le va a ganar al Boy? Yo creo que le va a ganar, pero sufriendo. Le va a ganar. El Boy también es un... El Boy sí, sí. Sí, sí. Es un peleador, luchador, aguerrido. Es verdad. No creo que el alianza es fácil, pero lo mismo decían con Alianza Municipal, ¿no? No, ese partido no es malo. Ahí decíamos que era favorito Alianza, no es malo. Pero no va a ser tan fácil, ¿no? No, era favorito. Era así cuando... Tú me dijiste a mí que has apostado con el Chester y era ganable la plata. La apuesta más fácil del mundo. Claro, sufriste más con el plata que me ganaste, el Inter-Barcelona, ahí sufriste más. Entonces, Alianza Muni, por el momento, obviamente que... No, el Inter-Barcelona no. El Inter-Barcelona, no, el Bayern-Barcelona, perdón, me ganaste con el... No, el Inter-Barcelona. El Bayern no. Estaba ni muerto. Ahí está, ni muerto, ni muerto. Era muy parejo. Pero bueno, en este caso, yo creo que... No recomendable, como dice... No recomendable, no recomendable. En otras palabras, arrugas. Claro. Está bien, pues, ¿no? Tú no puedes decir a la gente... Arrugó del Inter-Barcelona, le dije, pero no es que hizo. Pero está bien, es válido. Con la plata, hermano, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Sí, bueno, lo que pasa es que... No sé. Yo he puesto la fija fija. Ahora, si hay que... No hay que... Pero mi lornita, hasta ahora, esa canga... Una vez no me han ganado, no más. Dos, qué fuerte. Uno, uno, uno. Uno, no más. Una, ah, lorn... No, no, perdón. Una vez. No, una nomás. Una, 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 una. Una él y una algo. Y una he aceptado y he aceptado tu reto de que quién va a hacer más goles en el Mundial. Benzema o Morata. Pero te ha agrandado. Él me lanzó el reto a mí. Mi lornita. Yo he aceptado el reto. Yo he aceptado el reto. No, no está. No, Gonzalo, no. Parejo no está. ¿Se es consciente que yo he aceptado por honor, por honor, no, he aceptado eso porque está disparejo. Pero igual, acepto las 300 lucas que me ha apostado con Gonzalo Núñez. Que le sientas, Lucas. Tú me has apostado así. Está bien, está bien. Que va a hacer más goles Benzema en Francia, en el Mundial, que Morata con España. Yo he aceptado. Soy full Benzema. Full gato Benzema. Tú has lanzado la apuesta y yo he aceptado. Ya normal. Y Gonzalo, que fue muerto a palos, pero me va a ayudar con Benzema. Escúchame, Benzema tendría que marcarle los goles a quién? A Túnez. Claro. Y Morata también tiene algunos partidos. A Australia. Claro. Y Morata tiene a Costa Rica. Costa Rica, claro. Ahí está. Costa Rica. Aunque Morata marca... Porque Alemania y Japón son bravos. Lamentablemente Morata... Ahí está la fecha. Morata marca goles siempre adelantados, no se lo ven. Sí, es el capo cañonero y los goles en offside. El bar, es el goleador del bar. Dios mío. Ahí está la fecha, ¿no? El día de hoy juega Vallejo ante Stein, tres y media. El día sábado Suyana ante Huancayo, una de la tarde. El partido de la fecha, tres y treinta, Bois contra Cristal. Ahí está. Bois, Cristal. Buen partido. Hoy día estoy con la billetera un poco escueta. ¿Ya? Pero te apuesto veinte soles. ¿Ya? ¿Ya? El popular cien soles se bajó a veinte. Ahí está, ahí está. ¿Para qué sirven esos elásticos que se ponen los jugadores y comienzan a... A ver, Oscar, tú apuéstale una. ¿Qué cosa? Esa es la de la... ¿Para qué sirven esas ligas? ¿Para qué músculo? No sé. No en ese movimiento, ¿ah? Pero ellos están... Ahí, ahí, ahí. Están a la altura de la rodilla, ¿no? Dinos, a ver. Explícanos. A la altura de la rodilla. ¿Tú qué ibas al gimnasio siempre? ¿Tú qué ibas? Nunca usé, nunca usé. ¿Pero qué te dijeron? Pero escúchame, lo ponen a la altura de los gemelos, ¿no? Sí, ¿qué te dijeron? Luego lo suben hasta la rodilla. Sí, pero ¿para qué sirve? ¿Aductor? ¿Aductor. ¿Por qué? Para pre... Claro. ¿Para calentar el aductor? Calentar el aductor. Antes los calentabas es diferente. Tienes que hacer un proceso que me ponías una pierna por allá y... Claro, claro, claro. Se ayudaban entre jugadores. Ahora con eso voy a... Ahora gozarlo caliente el agua nomás ya. No, tengo viseláticos también, pero para la parte de arriba. Y al señor Oscar Párez le pudo hacer ahí cuando me visitas. No hacen ni 10. ¿Cuándo? Yo 60. ¿60? Sí. ¿Cuándo? No, pero el campeón es J.P.T., ¿ah? J.P.T. sí. No, pero así lo tiene, pero... ¿Ah? La fuerza la tengo en otro lado, Gonzalo. Vamos con Amigdazol. J.P. tenía más fuerza que tú. Ahí. Pero también, ¿ah? A la quinta ya estaba temblando. ¿Ah? Vamos a otra prueba y vamos a ver si aguanta. Vamos con Amigdazol. Son comprimidos para chupar que vienen con tirotricina. ¿Qué es eso? Es un antibiótico que ayuda con las infecciones en boca y garganta. Ahora, sí, mi amor, Amigdazol, plus, alivia, la carraspera, el dolor por heridas, lesiones y también infecciones en la boca y garganta, laboratorios, farmacéuticos, marcos, confianza, de siempre. Está bueno este partido, creo, de Vallejo con este. ¿Tú crees? La tercera al hilo de Vallejo, ¿no? ¿Qué pasa si Vallejo gana? Vallejo lo que pasa es que no depende de sí mismo. Claro, también depende. Pero todo el mundo está pensando que... Partido para prender vela es el Boyz-Cristal y el Suyana-Cristal. Que Cristal puede tropezar en Suyana, pues. Claro. ¿No? ¿O mañana contra Boyz? No. ¿Mañana contra Boyz? No, tú no ves ninguna chance. No le veo ninguna chance. Es más, te apuesto y te raro. Ahora, Oscar, Oscar, a ver, tú apuéstale. Tú apuéstale. Mira, yo he dicho acá 12 de 12. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero tengo una corazonada. Ah, una corazonada. Está bien, ya. Que mañana Boyz le va a hacer un partidazo. Ya, ahí está. Te quiere apostar. Regale, te va a regalar el empate, ¿no? Le regalo el empate. Ya, ¿cuántos cuentos? Ya, una, te pido. Cinco soles. Ya, pues, Oscar, también. Ya, 50. Ya, 50. Ya, 50. 50. 50. 50, Lucas. ¿Le estás regalando el empate? ¿Me estás regalando el empate? O sea, para Gonzalo gana sí o sí Cristal mañana. Ya, ahí está. 50. Primera vez que veo una apuesta entre Gonzalo y Oscar. No recordaba. ¿Le has ganado alguna? ¿O te has ganado 100? ¿O también eres su...? Una y uno tenemos. También eres su lornita, su lornita. Claro, me cabe decir eso. Sí, sí. ¿Le has ganado alguna? Uno a uno, creo. Sí, de 100. Una vez me ganó y le paga el aire y otra vez me... Bacán. Ya, entonces han apostado acá a Oscar y Gonzalo. Ahí está, Gonzalo. Le regala el empate de Cristal Boyz para Gonzalo. Cristal lo gana fijo Cristal. Ahí está. Ya está. Para Cristal sería un desastre el patar. ¿Y que Alianza gane? Ahí ya... ¿Cómo se llama? Lo pasa, ¿no? El tema es que no hay nueve en Boyz, ¿no? Va a jugar el Chucho. También tiene un partido. Lo empate. También tiene un partido bravo. También Alianza contra Sidenciano en el Cusco. Y si terminan igualados en el clausura. Alianza y Cristal. Goles, pues. Goles. No hay partido extra. Goles. Goles, ok. Bueno, sigue la fecha también binacional contra UTC de Cajamarca. Y en goles está parejua porque Cristal tiene más 15 y Alianza tiene más 14. Uf. Está parejua. Las goleadas tanto a Municipal como a San Martín. Han aumentado la cuota goleada a las goleadas a San Martín. Mañana es una de las últimas balas de Melgar, ¿no? Dentro del sueño que tiene de remontar una situación. Es un partido que tiene muy grado para Melgar. Melgar tiene 29. Sí, pues. A tres de Cristal. Yo en ese partido pondría de favorito a la U. No, de local en el Monumental lo de favorito. Sí. Sin duda. ¿No? Pero... Va a meter 50 mil. Hasta qué punto... Este... Hasta qué punto... La U enfrentando a Melgar tiene más posibilidades. Melgar es un equipo que se para diferente. La U tiene que jugar contra Melgar luego recibe a Bois. No, después descansa. La U descansa. Ah, descansa, perdón. Tiene razón. Melgar recibe a Bois. Melgar recibe a Bois. Le toca a Grau en Piura y cierra con Alianza Atlético de Suyano. Ese es el feature del cuadro de Lavallén. Grau en Piura no es fácil para la U. Y la U le queda ganar todo y esperar que se caigan los de arriba. De acuerdo. Bueno, antes de la pausa comercial tenemos que hablar de Panacel. Así es. ¿Sabías que se va la fábrica de pilas Panasonic? No te preocupes que ya llegó Panacel. No es Panasonic es Panacel. Por eso ponte pilas ponte Panacel. Duran muchísimo más y cuestan menos de un sol. Siete pruebas hechas de duración ante el notario público y pilas Panacel AA duran mucho más que las pilas Panasonic AA. Comprágalo tú mismo pide Panacel en tu bodega favorita y a menos de un sol. A mí siempre se hace una confusión. ¿Qué pasa, Bozalo? Doble A, triple A. A ver, la triple, la doble A es la más común. La más común. Claro. Para el control remoto. La chica, la chica, pero no tan chica. Mediana, podríamos decirla. Claro. Tranquilo. Mediana, porque la mediana era una que era, no era la grandota. No era la gorda, sino era... Había una gorda grandota. Después venía una mediana y venía esta que era la más chica. La triple A. Cuando todavía no existían las triples A. Ah, caramba, no sabía. No existían las triples A. Solamente había tres tamaños. Ok. En pila chola. La pila chola. Ah. Había para Sony, había varias. ¿Para qué eran esas pilas grandes? ¿Para qué? Para radio. Ah, ¿te acuerdas esas pilas? Para radio. Para radio. Portátil, portátil. Seis pilas llevaban. Esa radio portátil, ¿te acuerdas? Seis pilas. Ah, claro, claro, claro. Ibas ahí escuchando a Rob Stuber ahí con tu... Claro. Con tu... Mi televisor que utilizaba para el Mundial en el carro. También. Pila grande, claro. Claro. Y la doble A creo que para el control remoto, ¿no? También ahí la doble A. La doble A siempre es para el control remoto. Aunque ahora ya usan triple A, que es la más chiquitita. ¿Y te acuerdas para el Godman, Gonzalo? Para el Godman, ¿cuál era? ¿Era pila también doble A o triple A o grande? Era de la... Doble A. Doble A. Doble A. Algunos llevaban tres pilas. Sí, claro, claro. Y cuatro también. Pero estuvo de moda en los ochenta y noventas el llevar tu radio porque estaba ploma con parates negros, claro. No, pero surgió el Godman. También después, claro. El Godman que ya era una cuestión... Oh, escuchás y ya, ¿qué es eso? ¿Ah? Bueno, pausa, pausa y regresamos. Ahora tenemos todos un nuevo amigdazol que viene para ayudarnos contra esa infección para las heriditas o para un gran dolor siempre te recomiendan que uses amigdazol. ¡Plus! Nueva amigdazol plus con tirotricina. Alivia la carraspera y el dolor por heridas, lesiones e infecciones en boca y garganta. ¡Sí, mi amor! Confianza de siempre. ¡Flash! ¡Informativo! Ponte pilas, ponte pana con pilas Panacel. Pilas doble A, Panacel. Duran más que las pilas comunes doble A Panasonic. Todas las siete pruebas hechas ante notario público dieron mayor duración a pilas Panacel. Ponte pilas, ponte pana, pana, Panacel. A menos de un sol, compruébalo tú mismo. Pruebas hechas a pilas comunes tamaño doble A y notaría paino. Resfrío y gripe sin solución, que se vayan, que se vayan. ¡Achú! Dolor de cabeza y congestión, que se vayan, que se vayan. Dolor de cuerpo, fiebre y tos, que se vayan, que se vayan. ¡Paren, chicas, paren! A los síntomas del resfrío y la gripe, que se vayan, que se vayan. Dexabrón, pídele tu farmacia más cercana. Confianza de siempre. Todos los sábados, de 12 a 1 de la tarde, Escuela Abierta, con Carlos Cornejo. Hola amigos. Ustedes saben que el programa que contribuye a la educación y que capacita y apoya las iniciativas educativas de manera libre y creativa es Escuela Abierta. Porque la educación es el arma más poderosa para combatir la pobreza. Escuela Abierta, todos los sábados, de 12 a 1 de la tarde, con el auspicio de la derrama magisterial y por exitosa Perú. En estas elecciones regionales y municipales, exitosa fue la voz que integró a todo el Perú. Cuatro macroregiones en una sola señal. Desde la macroregión norte que me honro indudablemente. Y desde Quito voy a alternar con Ever Coral que por supuesto es mi compañero de trabajo. Más de 14 ciudades que van a salir a lo largo del día. Empezamos con el oriente, ahora estamos en el centro. Arequipa, Cusco, Tacna, Puno, unidos en la macroregión sur. Conductores, reporteros y corresponsales en las 25 regiones del país en una programación de 24 horas ininterrumpidas y el flash electoral que definió el futuro de Lima. El día de hoy ha sido una cobertura extraordinaria que por supuesto va a continuar en las próximas horas cuando se empiecen a conocer los resultados. La plataforma de comunicaciones más completa del país y un equipo de líderes de opinión a su servicio. En estas elecciones regionales y municipales exitosa la voz de los que no tienen voz. Salva una olla cumple un año y exitosa no permitió que las ollas comunes desaparezcan. Unimos fuerzas y apoyamos a quienes luchan por combatir el hambre de los más necesitados. Gracias a sus aliados exitosa entregó más de doscientas toneladas de alimentos a doscientas cuarenta ollas comunes. Que la elección de resistencia y solidaridad sigan recibiendo tu apoyo. Salva una olla en exitosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces, este, hoy, hoy hay pichanga, hoy hay pichanga, organizada por Chris Gold, que es el delegado. ¿A qué horas? A las diez de la noche. A las doce es mejor. Lo que pasa es que a esa hora toda la gente sale de chambear, pues, gozalito. Está bien. Por eso. Está bien. Y hoy, oficialmente, puede ser el próximo día. Ah, no, yo tengo otra. Hoy, oficialmente, debuta como gerente deportivo JPT. Ya deja el fútbol. No va a jugar. No va a jugar y se encarga de toda la logística del equipo de exitosa. Pero si falla alguien, ponlo. Ponlo. Ahora, atrás, atrás. En realidad. Atrás sobre el izquierdo. No, él es gerente deportivo. Y ahí, uno le va indicando los movimientos. Escúchame, puede ser. Derecha, derecha, por fuera, por fuera. Derecha, derecha, derecha. Ese es entrenador. Él es gerente deportivo. Lamentablemente, lamentablemente, la primera gestión de JPT como gerente deportivo terminó como el proyecto 1190 Federación. Fracasó, porque no juntó no juntó los jugadores, no completó los jugadores. Andarlo con García Pá y una charla para que no pasen estas cosas. Vamos con Penetro. Penetro. Vamos con Penetro Forte. Penetro Forte es un un huento espectacular que no solo sirve para los que practican el deporte, sino también para los que día a día dejamos todo en la cancha. Taxistas, obreros, comerciantes, camioneros, ambulantes, jardineros. Subamos la camiseta al final de cada jornada. Merecemos una buena recompensa. Usa Penetro Forte para dolores musculares, espaldas, espaldas, guinces, calambres, artritis y por supuesto recuerda que Penetro Forte es un producto de laboratorios farmacéuticos marcos. Confianza de siempre. Oja, tiene la tabla acumulada. Claro. Alianza Atlético ¿cómo está? Puede chapar copa sudamericana, está peleando. O en este campeonato solamente echó 20 puntos. Sí, pues arrancó mal. 20 puntos. Está octavo en estos momentos, tiene 50. Por ahora, en el acumulado. En el acumulado. Está agarrando sudamericano. Por ahora es el último pasajero. Ok, ok. O sea que este partido es clave. Este partido es clave para el Alesa Atlético. Y me imagino que para Huancayo también, ¿no? Huancayo está prácticamente ya en Copa Libertadores. Ya está en Libertadores. Como Perú 4. Claro, es una buena campaña también en la apertura, ¿te acuerdas? Con Decio. Con Decio. Por plata de repente sí es beneficioso, pero más le caería en la Copa Sudamericana, ¿no? Ah, por nivel, obvio, ¿no? Tendría un poquito más de chance, pero bueno, igual también está el tema económico para Libertadores. Muchachos, es que la primera fase de la Copa Libertadores es de arranque contra un equipo internacional. En cambio, las sudamericanas se enfrentan entre cuadros del mismo país. Como le pasó a Melgar con Sincero. Sin duda. Y ahí aumentan tus posibilidades. Claro. Ojalá que se refuerce bien Huancayo. Primero que elijan al técnico y que lo deje trabajar. Claro, este es el único partido de hoy día, ah no, el de Vallejo con Stein. Sí. Se va a las 3 y 30. Ya arranca en 22 minutos. O sea, se va a juntar con el de Alianza 30. Claro, Carlos Stein es último con 18, San Martín tiene 20, Ayacucho suma 23 y Cantolao tiene 30. Prácticamente Cantolao se salvó y Ayacucho estaría jugando el repechaje. Juan Cayo juegan mañana, ¿no? Sí, mañana a la 1 de la tarde en el Melanio Coloma. Hoy día solamente este, Vallejo. Ya toman a Campeones, ¿no? ¿Qué pasó con el Campeones? No sé. Qué raro. Una fecha fue. A ver si Mati Coren está escuchando el programa que nos pase el dato porque se supone que ya está operativo el estadio, ¿no? Incluso creo que la semana pasada jugaron Copa Perú ahí. Bueno, raro, ¿no? Así es. Penal para... Sí, penal para el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano. El exequipo de Advíncula, ahí está. Penal para el Rayo Vallecano, minuto de 51, el partido 0-0, hay penal, ¿no? Hay penal, reclama todo Getafe, pero hay penal para el cuadro del Rayo, lo está revisando, está viendo, ¿no? Bueno, también tenemos partidos en la Premier League, sobre todo ese Liverpool City el día domingo, ¿no? La Premier League sigue paralizando el mundo, ¿no? Tuvimos también United City y ahora también tenemos Liverpool con City. Bueno, ahí está el tema de, bueno, dio la vuelta al mundo la lesión de Rudiger, ¿no? En el tema del pómulo, ¿no? Ahí se acerca el abato, los preocupados y cómo lo curan, ¿no? Lo cosen ahí, lo tratan en el vestuario, tremendo choque con el arquero también de Chattaronez. ¿Quién parte? La roca Rudiger, ¿no? ¿Acá? Sí, 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 el maxilar, ahí lo agarra. En el arco subversiliar. Sí, lo agarra ahí y lo rompe todo a un jugador que le tiene mucho temor y cabeza con cabeza y llevó perdiendo todo el jugador de la selección alemana. Ahí está justamente cuando lo están tratando. Sí, se graba todo, no han grabado todo en el vestuario del Real Madrid, tremenda lesión y bueno, el clásico también que llama mucho la atención también del fútbol. Qué rico cuando te coce, me gusta, sientes así que y aparte como estás anestesiado claro y no sientes nada, ¿no? Ahora después de tres horas un puntato, ¿te duele? Pobre Rudiger, tremendo choque, ¿eh? Bueno, este, entonces, mañana, Alianza Atlético Bancayo, el partido del sábado, 3 y 30, Bois Cristal. Ajá, con apuesta de por medio y exitosa deporte. ¿Voy Cristal o la U Belgar? Depende que se juegue, por ser puntero obviamente el Bois Cristal. Yo creo que más importante es el Bois Cristal, ¿no? No, está bien, pero después tienes un monumental con 50 mil personas. con un marco impresionante. Alucinante, me gusta esta competencia ¿quién lleva más público al estadio? Si gana Cristal igual la U va a llevar a gente o ya se le bajan las entradas, P. Gonzalo. Se le bajan las pilas. No, igual. 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 Ok. Porque mañana después de Bois Cristal que va a las 3 y media va binacional contra UTC Cajamarca que ha hecho creo... Y está el Cienciano Alianza que es un muy buen partido también. UTC ha hecho un buen torneo clausura. Tiene 23 puntos, ¿no? Sí, sobre todo el local como que se ha hecho un poco fuerte el local. Ha sacado también puntos ahí con Gentile que seguramente el próximo año cambia equipo. juega la Academia Deportivo Municipal contra Cantolao. Parejo, Parejo, Para seguir viendo a Brian Reina, ¿no? El seleccionado. Grau Manucci debería ganar Grau, ¿no? Sí. Debería ganar Grau con lo cual este... Grau en el acumulado ¿cuánto...? A ver, Grau tiene en total... No, la bala de Grau son para... Todo el mundo daba como candidato a Grau por el fichur que le tocaba. Claro, pero... Sí, ese fue... Tropezó. Pinchó, 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 Pinchó. Este... Y Suyana le metió cuatro a Grau. ¿Cuatro? Sí. Puta madre, o sea, ya de candidato... El vendaval del norte. No, pero igual es una muy buena campaña. Nadie tenía a Grau en el arranque de la temporada. Se cayó horrible. Sí, y esta fase lo hizo muy bien. Yo pensé que iba a ser una especie de bancario que hasta el final el fichur era el más fácil. Es por lo general la lógica, ¿no? Que el equipo que no tiene tantos jugadores de repente... Eso pasa. Que nos tornamos en los torneos de largo aliento las piernas pesan y el banco juega. Así de simple. Arranca entonces a las... En el tramo final. A las 10 de la mañana ese partido. A ver, ¿puede poner la fichita Crigol, por favor? Aunque sí, Valtre, al campeones, ¿no? Porque la programación oficial dice... Mariano Coloma. A ver, ando a las 12, dice ahí. Yo tengo a las 10. Va a campeones. Y el Grau a la 1. Ese sí lo tengo bien. Claro, a la 1 de la tarde. O sea que está mal acá. Ya, segunda programación... Grau a la 1, Grau, Manucci. ¿No? Este... Qué desastre la campaña de Manucci, ¿eh? Desastrosa. La imagen que dejó en Monumental fue pésimo. Pésimo. Un equipo terrible. Este... no encontraba respuesta, bajo el movimiento de todas las líneas. a DT San Martín. Y a San Martín prácticamente con las ojo del cuello. Bueno, San Martín depende de... ¿Y el acumulado cómo está? No, lo que pasa es que para San Martín, miren, tiene 20 puntos, está a 3 de Ayacucho. O sea, solo el papel está a un partido. Claro. El problema es que San Martín... ¿Ayacucho descansa o no? San Martín tiene una defensa desastrosa. Sí. Ha recibido esta fecha descansa Ayacucho. Si San Martín gana, llegaría a 23. ¿Sabes cuántos goles ha recibido San Martín hasta ahora? 75 tantos. Madre... Olvídate. O sea, en 32 partidos recibió 75 goles. Algo me iba a comunicar el señor Christopher, pero no lo veo que se va para otro lado. Juan Pablo solamente veo su peladita desde acá. Brillante. Brillante. Parece como si tuviese un sol encima de la cabeza, pero no, es el brillo, el brillo de la luz. Este... Su peladita es. Bueno, eh... Y... Ah, esto está bien, está actualizado esto. Mi página está más actualizada que la de ustedes. Deportivo Municipal a las 10 de la mañana con Cantolao. Con desayuno. A la 1, Grau Manucci. No lo vamos a ver. A las 3, ADT San Martín. No lo vamos a ver. A las 3 y 45, Universitario Melgar. Sí, señor. ¿Confirmado? Confirmado. 3 y 45. Confirmado. Y cierra la fecha Cienciano Alianza. Rico partido, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, Cienciano Alianza. Otro buen partido, ¿no? Sí. En altura. El irregular Cienciano. Acá, Alianza tiene que ganar. Si espera que tropiece Cristal, tiene que ganar. Imagínate que mañana no le gane este... Cristal a Bois. No, bueno, sale recontra motivado, pero igual... Alianza si gana lo empata. Igual es un rival durísimo Cienciano Alianza. Claro. No, pero es difícil ganar Cusco, ¿eh? No, ahí tienes a Kevin Sandoval por izquierda, Danilo Carando, que salió lesionado a la última fecha. Vamos a ver cómo llega. Tienes a Rinaldi, ¿no? Pero no es el equipo de la primera parte del torneo, ¿no? Que se convirtió en protagonista, que el local era muy fuerte. Luego, hay un antes y un después para mí en la campaña de Cienciano este año y es la derrota en primera fase contra Cristal. Perdieron de local y ahí el equipo bajó su nivel. No se recuperaron, les costaba encontrar victorias consecutivas. Pero está en plena Sudamericana, ¿no? Hasta el momento Cienciano está clasificando la Copa Sudamericana. No, 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 perdón. Pensé que hablabas de Melgaro cuando pierde con Cristal. De local, de local. Cristal se ha bajado a varios, ¿no? Sí, sí. Le ganó, como te digo, a Cienciano en el Cusco, un partido que se fue en la noche. Como no tuvimos presión cuando llegamos en el 2012 con cinco años de sequía, ¿no? Bueno, y llevamos nueve partidos, nueve derrotas en 25.000 años, ¿no? No suena nada mal, ¿no? Lo que pasa es que aquí pues hay un resentimiento generalizado, ¿no? Y si campeón, claro que mi bonus aumentará, ¿no? Ahí yo me imagino que ya estaré en otro estatus, ¿no? ¿Pero qué mentira dijo él? ¿Tú crees que si campeón a Melgar, algún equipo de acá del Perú va por Bosquera? Sí. Yo creo que sí, claro. ¿Alianza? No, pues, ya Alianza ya no. Ya no, pues, ya no. Ya estuve, ya estuve. La U descartado. No, pero puede ir otro equipo, ¿no? Vallejo. Me contaron, pero es imposible contarlo al aire. Imposible. No, hay códigos. Entonces no digas nada, pues. Bueno, me contaron cómo se le hicieron a Bosquera y a Alianza. Increíble, ¿verdad? Este... No le fue bien. El tema también ahí cuando hace el cambio a Toche y reniega de Toche y después va a la conferencia y dice yo no soy cualquiera, ¿no? Porque Toche se molestó y él le fue a reclamar también ahí en pleno partido. O sea, no solo fue futbolístico el tema. Ese no fue la raíz. Ese no fue la raíz. Este fue el fruto. Eso venía más abajo. Eso venía más abajo que no lo voy a contar. Ok. Bueno. Guárdese su... Sí, totalmente. Su dato para... Y a ti después te lo voy a contar. Para la tertulia en los almuerzos. Ok. Bueno, los planteamientos de Bosquera en la Liga 1 son por lo general correctos, ¿no? Uno oye, con Melgar, gana Melgar y bien planteó el primer tiempo. Pero en la Liga 1 es cierto que le falta en la Liga... Con cualquier planteamiento y a esos jugadores sale campeón. No jodas. O sea, para mí ha sido campeón. O sea, para ti Cristal juega en pelota automático. O sea... No puede gozar. Tampoco le quita el mérito al trabajo del entrenador. Tiene jugadores para hacerlo, ojo. Está bien, está bien. En la mitad de la cacha sirve para jugar Tessabra, Castillo, este... ¿Cómo se llama? No está bien Calcaterra. Calcaterra. Este... Sosa. Yotun, Calcaterra, Sosa. Yotun, ¿no? Joder, Ávila. No juega así. Lo que no tiene 9. O sea, para ti... Es Ávila. Si Cristal no sale campeón sería un fracaso en Mosquera. Recontra fracaso. Recontra fracaso. Yo no estoy seguro... Lo mismo piensa en Arequipa. Yo no estoy seguro... Si Mosquera va a seguir en Cristal saliendo campeón. Porque saben que viene la Copa Libertadores y otra vez se le viene la ola. La ola que se le vino a Susana Villarán y arrasó con la arena que había puesto que pensó que iba a durar 10 años. Antes que hablar de... Duró una semana. Yo no sé qué rumbo va a tomar la institución de la mano de Joel Raffo. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? A ser campeón del fútbol peruano. Ganar buen billete. Escúchame. Para Cristal... Ganar buen billete. Vamos a decir una cosa. Coría de la Copa Libertadores. Puede ser un arte impopular, pero para Cristal ganar el campeonato ya no es el mega éxito, pues. Ya no es, pues. Ya no. Pero te da plata. Está bien, pero no es... Y esta es una sociedad anónima. No es que Huancayo ha salido campeón. La sociedad anónima que buscas es el pibre de lucro. Perfecto. Desde el punto de vista económico ganas plata, pero un club va más allá de eso también. El equipo no ha entrado en una espiral que tú ya sabes qué ya no sale campeón, esté en el quinto, sexto puesto, ya no agarra ni siquiera plata de torneos internacionales. Eso sería un desastre. Ya, ¿y hasta cuándo va a seguir allí? Eso sería un desastre. ¿Hasta cuándo? Ahora, le pedimos a Cristal que sea protagonista, para lo cual, según tú, tiene que sacar a Merlo y traer a un nuevo central. Dos centrales y un arquero. Ah, un arquero también y dos centrales. Arquero también va a sumar. Traer a Paul Poguay en la cancha. Para mí es dos centrales, volante mixto. Dos centrales. No le da la posibilidad a... Volante mixto, volante mixto y nueve. Ya jugó. Gianfranco Chávez. Ya jugó. Ya jugó a Libertadores. Le costó. De una parte a este tiempo yo le digo el número cuatro. No sé por qué. Está bien. Me olvidé ese apellido y digo el cuatro. Ya está bien. Pero es que lo que pasa es que no le ha ido bien a Libertadores. Es que en otros programas le dicen el cuatro. No le ha ido bien el Libertadores a Gianfranco Chávez. En general a la defensa cristal no le ha ido bien. Claro. La Copa Libertadores de Madrid fue terrible. La Eloyola también. Entonces, ¿qué otra prueba quieres? ¿Y qué fue de la vida ese jugador que ustedes lo tildaban de selección? ¿Cuál? Que sabía con la pelota. ¿Qué? Que era desequilibrante. ¿A quién te refieres? A un lateral derecho. ¿Lateral derecho? Sí, a un lateral derecho. ¿Alejando Ramos? No. De Belgarra. No me vas a decir que... Chiquitito. Chiquitito. De chiquitito. Lora. Lora Lorita. Fue titular anti-argentino en Buenos Aires. Lo puso a Gareca. La pasó mal. Bueno, pero jugó. ¿Dónde está? La pasó mal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bajó su nivel. ¿Cuál es su presente? Bajó su nivel. No lo utilices. Ese corto tiene techo. Bajó su nivel. Empezó muy bien. Hice una azotea. No, yo sumo. Te digo, Ian. Tranquilo. Saco cuerpo ahí. No, no. Saca, saca. No te preocupes. No te preocupes. Cuando un futbolista juega bien hay que decirlo. Hay que tener miedo. Jorge Corzo. No. Sí, sabe más con la pelota que Corzo. Por favor, Gonzalo. Por favor. ¿Qué ha pasado con ese jugador? No sé, hermano. Es un ser humano que puede caer en un momento complicado. ¿Te acuerdas que en la apertura jugó Melgar Cristal en el Gallardo y lo agarró? Ryan Reina. Iberico lo agarró. Y Ryan Reina también lo agarró varias veces. Iberico y Ryan Reina lo sacaron a pasear ahí a Lora. Con mucha madera. El barrio está mal. No, no es chiquito. Chiquito. No, pero es chiquito. Miren, un metro 78, más o menos. En la marca no está bueno. Vamos, un metro 78. ¿Y qué quiere? Ahora los atletes tienen que ser un metro 90, tamaño de gala. Un metro 98. Caraz, de repente, adelantarlo más, ¿no? Creo que en línea de cuatro no lo veo muy bien. Reina de Melgar, lateral izquierdo, mucho más hecho, ¿no? No, Alejandro Ramos, ¿no? Que va por derecho en la misma posición. O Ramos, ¿no? Pero, este... Bueno, parece que Reina podría tener... Paolo Reina. Tiene contrato con Melgar. El que quiere, tiene que pagar para llevárselo. Y decían que iba a ir a Alianza, pero ya... ¿Tendrá que comprar, pues? Pero no lo ven. ¿Tendrá que comprar? Yo creo que sí. Es muy caro. O para afuera, nada más. Para afuera. De hecho, ¿no? Melgar apunta a hacer trato directo con clubes en extranjero. Y ayer me enteraba de que había una posibilidad en la Major League Soccer. Pero si yo fuera en la Major League Soccer, me lo llevo a Brian. ¿O no? A Brian Reina me lo llevo. A ese me lo llevo. Depende de qué necesita tu equipo, ¿no? Yo me lo llevo a ese. Y que se vaya a Estados Unidos, para mí, sería buenísimo. ¿Cuánto mía, la pregunta de Yochi? ¿Uno 76? ¿Uno 76? ¿Uno 76? No, para Gonzalo a los laterales tienen que medir un metro ochenta y cinco a partir de ahora. Mira, puede medir un metro sesenta y seis, pero que esté bien armado, que esté fuerte, que no sea un tirifilo. Ese medio metro 76, pero pesa 71 kilos, pero ¿o no? Yo te digo una cosa, lamentablemente, Lora se estancó. Lora se estancó. Tenía madera, tenía pasta para jugar. ¡Exitosa! Talento. O pasa lo que ayer comentábamos en la presión, que Mosquera no le da confianza a los jóvenes. No sé. ¿Por qué? A los jóvenes. No, pero si juega Castillo, juega Chávez. Sí, pero juega Castillo, lo sabe Castillo. Juega Grimaldo. Juega con este, lo sabe Grimaldo. Pero juegan, Gonzalo. Grimaldo, ¿cuántos partidos tiene Grimaldo? Pero juegan, no es que... Juegan, eso no es confianza. Mira, escúchame. Confianza es que te doy cinco partidos, así juegues mal. Sin conocimiento de casos uno no puede echar la culpa totalmente al entrenador, porque puede haber responsabilidad del jugador también. Ah, ok. A partir de lo que dijo el Chucho Chávez se publicó un comunicado. A ver, pongo el comunicado. Mucho han dramatizado, te digo, ah. Ha abierto su cuenta y lo pueden yapear también, ah. Superchat. A la opinión pública, con mucha sorpresa veo que algunos medios de comunicación están afirmando la cantidad salarial que percibo por jugar profesionalmente en el Club Sport Boys. Ante ello, quería aclarar que la cifra que mencionan es totalmente inexacta. Y al publicar este tipo de información falsa, hacen exponer la integridad principalmente de mi familia. Por esta razón exijo a los diferentes medios de comunicación que están difundiendo información sin confirmar a retratarse con la celebridad que se requiere. Tampoco juegas en el Real Madrid para que tenga problemas de seguridad porque sepan tu sueldo. Asimismo, empleo este espacio para pedir disculpas del caso a quienes se vieron afectados y mortificados por las declaraciones brindadas a un medio de comunicación previo al encuentro del día sábado. No, le ha jodido que publiquen su sueldo lo cual sería reservado. Seguro sacaremos adelante para la alegría de los interrosados, Jesús Chávez. No tenía conocimiento que se había hablado de otro lado el sueldo de Chucho. Bueno, al menos no puso una carta donde hay un complot para hablar mal de Chucho Chávez. Porque eso fue lo que pasó con Guerrero. Mostraron su sueldo, cuánto era la oferta y publicó su complot para hablar mal porque me pagaban a mí y le pagaban a Erick Osorio. Pero... Ya todo bien, todo tranquilo, todo bien. No iba a ir a poder judicial, me daba flojera. Muy temprano también. Tres años, tres años ahí, cuatro años ahí. Si la quieres hacer larga y tiene buenos abogados como lo tiene Paolo, cuatro años mínimo, mínimo. ¿Cómo le fue con Marcis Hotel? ¿Cómo le fue con Marcis Hotel? ¿Debe seguir el proceso? No, imagina Gonzalo a los ocho de la mañana en el juzgado. Sí, el proceso, pero hermano, no tiene ni pie ni cabeza. Creo que tiene más argumentos en defensa del suizo hotel que Paolo Verde. Escúchame. A simple vista, a simple vista, así una mirada general. Totalmente, no tengas duda de eso. ¿Cuál es la negligencia del suizo hotel? ¿Qué? ¿La tacita? ¿No la lavaron bien? Sí. Bueno, hay algunos que piensan eso, ¿no? Por favor. Está comprobado científicamente que esa cantidad genera un positivo. Y que no lavaron bien la tacita. Pero escúchame. El mozo se presentó a decir... Claro, no lavó, no lavó. No, no, no siguieron los protocolos. Más maricón ese mozo habló después de un año y medio, creo. Pero los argumentos de defensa de Paolo fueron cambiando. Primero dijo que había encontrado el frasco más o menos abierto al momento de la prueba de orina. No, las contradicciones son... Luego pasaron a la tacita. Luego le echaron la culpa a la señorita Edith, que es la nutricionista. La nutricionista. ¿No? Edith no tenía ninguna responsabilidad. Al comienzo era que tenía gripe. También. O sea, fueron un montón de argumentos que se fueron cayendo a pedazos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. La verdad es sólida. Y aunque se molesten, Paolo Guerrero nunca pudo demostrar cómo el benzodil Edgonina entró a su cuerpo. Y para la guada el hecho que esa sustancia el hecho que esa sustancia esté en tu cuerpo. Bueno, pero para la guada son dos años, pues. Claro. Dos años. Y luego ya, bueno, tendrás que demostrar en el camino. Y bueno, la sacó barata a Paolo porque fue un año, ¿no? El molejo es cuando se metió con la FIFA y le clavaron otra vez la sangre. Pero igual también la carrera cambió también. No debió apelar. La carrera cambió. No debió apelar. No fue el mismo. Ahí se equivocó la defensa de Paolo. Políticamente no. No debió apelar. No debió apelar. Hicieron una sección para que juegue el Mundial. Ya, hermano, cómete tus seis meses. No, eso lo hizo el Tribunal Suizo. El Tribunal Suizo hizo una sección histórica. A través de una especie de medida cautelar. Sí, pues. Al estilo Perú. Al estilo Conor Norte. No. Donde Oviedo sacaba las medidas cautelares como caramelos, ¿no? Y desapareció una más, ¿no? Apareció una más. Y, bueno, le permitió jugar el Mundial. Donde tampoco, pues, digamos que hizo un gran papel, ¿no? Este, hizo su gol en un partido que ya no tenía razón de ser, ¿no? ¡20, 20, 20, amigo del volante! Ah, que venga rápido porque hoy día los viernes viene nutrida la canata de regalos, ¿sabes? Vengan, vengan, apúrense. Guardia Civil 6-7-4 La Campiña de Chorrillos. ¿Ah? Apúrense, apúrense. Bueno, me hacía acordar al JPT de que no fue un viernes que nos despidieron de Radio Miraflores, fue un jueves. Jueves, pues. Porque el viernes era 8 de octubre y era feriado. Y el jueves salíamos de los más contentos, ¡ay, vamos a, ¿cómo se llama? La Corner. A la Corner, la Corner, este, Sanchipapa, Sanchipapa, quesadilla, quesadilla. Y de repente vemos un papel escrito así, pegado ahí, ¿no? Este, decía, a los trabajadores o a los programas de Radio Miraflores, les comunicamos que todos los programas de Radio Miraflores han sido cancelados, cancelados en negritas, ¿no? Han sido cancelados. La razón, dos puntos, la venta de Radio Miraflores a Radio Éxito. Ok. Atentamente, ni firma había. Ni firma había. ¿Por qué siempre ibas al cuarto piso? Ahí pagabas. Esta es la oficina. Claro. Ah, ok. Claro. Bueno, ¿Ernesto, ¿quién, llaga? No, no me acuerdo, pero, bueno, este, no, Ernesto Palma era. Bueno. Vamos también con Panacel, ¿sabías que se va la fábrica de pilas Panasonic? No te preocupes, que ya llegó Panacel, no es Panasonic, es Panacel, por eso, ponte pilas, ponte Panacel, duran muchísimo más y cuestan menos de un sol, siete pruebas hechas de duración ante notario público, y pilas Panacel AA duran mucho más que las pilas Panasonic AA, compralo tú mismo y pide Panacel en tu bodega favorita y a menos de un sol. Ok, vamos a la pausa y papita se hace una en esta media hora. No hay señor. Estibadores, ambulantes, arrenderas, todos los peruanos que sudamos la camiseta, porque día a día dejamos todo en la cancha, al final de cada jornada, merecemos una buena recompensa. Penetro Forte, alivia el dolor de espalda, exigir, calambres y artritis. Penetro Forte, para los que dejan todo en la cancha, pero ya sabes, yo no te lo voy a regalar, pilo en tu farmacia o botica más cercana. Confianza de siempre. En Caja Huancayo cumplimos 34 años de historia y lo celebramos con el mejor equipo. Convocamos a nuestro capitán Pedro Galese, que junto a Luciana ya no guardan las ganancias bajo el colchón y ahorran en nuestra caja. Y junto a ellos, nuestra nueva incorporación, Kimberly García, que demostró a todos los peruanos que los sueños sí se hacen realidad. Somos Caja Huancayo, una institución confiable, sólida y segura, como la fe y fortaleza de nuestra gente. Caja Huancayo, la caja del Perú. Flash informativo. Ponte pilas, ponte pana, con pilas panacel. Pilas doble a panacel. Duran más que las pilas comunes doble a panasonic. Todas las siete pruebas hechas ante notario público dieron mayor duración a pilas panacel. Ponte pilas, ponte pana, pana, panacel. A menos de un sol, compruébalo tú mismo. Pruebas hechas a pilas comunes tamaño doble a y notaría pay no. Llegó el fabuloso Kid Baronil más vendido. Ahora más completo, más rápido, más eficaz. Por tan solo 119 soles con 90 céntimos. Adquiera dos tratamientos del poderoso The Pros Premium. Si lo compra dentro de las 24 horas, reciba también 30 dosis del nuevo The Pros 6 con Juan Arpo Macho. Tómalo media hora antes del encuentro íntimo y The Pros 6 te ayudaría a mantener erecciones más firmes y duraderas. 30, 40 hasta una hora con The Pros 6 a acción inmediata. De seguro harás feliz a tu pareja. El Kid Baronil próstata saludable, máxima potencia sexual y larga duración completamente garantizados por tan solo 119 soles con 90 céntimos. Pague uno, lleve tres. Sí, pague uno, lleve tres. Se agota rápido, stock limitado. Exitosa Perú, nace en lo profundo de nuestra patria, en el corazón de las provincias. Somos una marca informativa sólida que te escucha y defiende tus derechos con sus filiales en costa, sierra, y selva. Te informa con la verdad, sin pausas, ni interrupciones. En Lima, 95.5 FM. Exitosa Perú. Universal LED, sigue creciendo. Ahora contamos con más de 700 señalizadores ubicados en las esquinas más transitadas de Miraflores, ideales para potenciar tu marca y generar recordación. Además, kioscos publicitarios dentro de las avenidas más emblemáticas del distrito. muéstrate con Universal LED y eleva tu marca. Atención que andamos con la calle. Escucha la calle Ya es oficial, estoy en radio la calle 96.1 que te vas a equivocar. Escucha la calle Radio la calle en Lima 96.1 Hoy todo el Perú nos escucha a través de sus 65 filiales en Tacna, ciudad heroica, tierra de las danzas de la tinquiñacada y las comparsas del picante a la tacneña y adobo de chancho. Síguenos en los 98.1 de la FM porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos. ¡Exitosa Perú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Arrancó ya el partido entre Vallejo y Asco Estitular. Sí, señor. Minuto 6 de primer tiempo y vamos con Deocra. Así es, vamos con Deocra Anternos, confección, distribución y comercialización de ropa de vestir para caballeros, damas y niños. Visítenos en el Centro Comercial Gama, cuadra 12 de Gamarra, Deocra Anternos a tu medida y con la mejor calidad del mercado. Búsquenos en todas las redes sociales como Deocra. Bueno, este, gol, gol. Y también, potencia tu negocio con camiones y San Bartolomé, camiones Tiger BR y BH en furgón y baranda de 2 a 6.5 toneladas de carga útil para tu negocio. Solo por este mes, llévatelo desde 17.990 dólares más un super regalo. Comunícate con los sensores al 943-334-0506 para cotizar tu próximo camión FAO. Te puse nervioso, te puse nervioso. Te puse nervioso. Estás hablando, espermando acá. Está que insulta a la computadora. Quiere pegar la computadora. La computadora, ¿qué tiene el software? Ahorita te va a hablar así. La vez pasada le dijo a la computadora, nos agarramos tú y yo. Sí, no, no. Tú y yo nos agarramos. Así. Tú y yo, y le metí un pollo. Tú y yo nos agarramos afuera. Tú y yo y a concha. Te va a esperar en, en Arequipa con este... ¿Ah? En el Ovalo. Con Arequipa con Cuba. Ahí te espero. Bueno, este... Veinte, amigos del volante. Aprovechen, aprovechen que estén cerca. Veinte, amigos del volante. Veinte, amigos de Existosa Deportes. Veinte, amigos de la Corporación Universal que te regala gratis a tu regalito de fin de semana del día viernes. Aprovechen, aprovechen. Guardia Civil 674 La Campiña de Chorrillos. Bueno, Gustavo Roberano fue despedido como entrenador de la Selección Sud-20 a casi 90 días del arranque del sudamericano que se viene en Colombia a rezar y a pedirle en octubre al Señor de los Milagros que los resultados no sean catastróficos y definitivamente ¿Así pone? ¿Así pone? No, eso lo digo yo. Ah, ya. Eso lo digo yo. Así que voy a comprar Sirio y todo. Pero escúchame, el día que le ponen y le meten seis, él estaba jugando con Sud-20. No, en realidad la Sud-20 ha jugado los siguientes partidos. A ver, perdió con Argentina, con Uruguay, con Chile, Estados Unidos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver, Perú 2, Chile 1. Perú 1. Perú 2, Chile 1. Ganó Perú. Perú, claro. Hablamos de todos los partidos. Su 20. Desde que inició. Todo su 20. Todo, todo, todo. A ver, son ocho partidos, sumó seis derrotas, un empate y una victoria. Perú 2, Chile 1, Perú 1, Uruguay 1, Uruguay 2, Perú 0, Argentina 3, Perú 1, Argentina 2, Perú 1, Chile 2, Perú 1, Estados Unidos 3, Perú 1 y Paraguay 6, Perú 0. Ese ha sido el partido que creo ha generado la despedida de Romerano, el 6-0. Te sacas técnico. porque después pierdes por 1, por 1, por 1, por 1, por 2, por 1. Claro, y Paraguay no sacó la muerte. Y le gana a Chile. Ahora, ese partido contra Paraguay por los Juegos Ode Sur, por los Juegos Ode Sur, claro. Ode Sur es su 23. Ode Sur es su 23, no es su 20. Es su 23. Romerano dirigía a su 20 y encima no había obligación de prestar a los jugadores los clubes. Claro, no había obligación. ¿Con qué equipo habrá enfrentado? Me gustaría saber la alineación de Perú con la selección que enfrenta a Paraguay. Ok. O sea, el universo absolutamente reducido porque él va con su 20 y encima sin jugadores de los clubes. Entonces, yo creo que era previsible, ¿no? Bueno, mira, los técnicos siempre... Nunca están convencidos de un entrenador. No, pero escúchame, los técnicos siempre van a ser reforzables de los equipos, no podemos exonerarlos. Vino una derrota, sí, de acuerdo. Y podrán decir saca técnico, saca técnico, pero tienes que ver más o menos cuál ha sido el contexto del partido, ¿no? Creo, creo. Ahora, ¿solucionas el tema sacando a Romerano y trayendo a JJ Tore? ¿Qué hablamos hace un año y medio? Claro, luego el 6 a 0 empata 1 a 1 con Venezuela y después también con Uruguay, pero bueno, ha sido muy poco lo que ha conseguido en triunfos, ¿no? Pero es preparación, es preparación. ¿Cuántas elecciones les ha ido bien en los amistosos o en los de preparación y a la hora en la hora un desastre porque a los jugadores les temblaban las piernas? Mira, te digo una cosa, yo soy muy sincero, no estuve de acuerdo con la designación de Gustavo Roberano, pero yo voy más allá de eso, porque ya estoy cansado del desfile de entrenadores. El desfile. Hoy es Roberano que es responsable del equipo que arma, del funcionamiento, no lo podemos exonerar. Está bien, pero no de alguna manera minimiza un poco su responsabilidad, el hecho de no estar en la categoría, el hecho de no contar con los jugadores que militan en los clubes. ¿Qué equipo presentó Perú? A ver, dime. A ver, tapó a Masifuén, jugó al cero, Leonardo Díaz, estuvo Catriel Cabellos también de Racing, ya, Catriel Cabellos, Gargoyanqui, Bruno Portugal que es de Melgar, André Vázquez. ¿El otro cedadero quién era? ¿Quién? Leonardo Díaz, bueno, Catriel jugó de volante, No, no, a ver, Aldo Laia, pero dame el equipo Interbach que se lleva a pared. ¿Cuántos están figurando y destacando en primera de la Liga 1? No, a ver si los conozco, es que el problema no es este, el problema no. A ver, ¿cómo pretende ser competitiva la Federación Peruana de Fútbol a nivel de menores si los torneos estuvieron parados dos años y medio? Y al final, mientras Ecuador, Uruguay y Paraguay ya entrenaban, en Perú todavía los chivoros tenían que mover su sillón para trabajar por Zoom. ¿Tú crees que la responsabilidad es mayor de Aracaki? De Aracaki. Y llega otro entrenador y le va a cambiar la cara a Perú? Las probabilidades de que fracase son muy grandes. ¡Imensas! ¿De acuerdo? Para mí acá el principal responsable es Ernesto Aracaki, que en su momento no se le plantó al presidente de la Federación para que el fútbol de menores se reactive como pasaba en el resto de Sudamérica. Así es. Y acá dijimos, y hasta nos decían, ya hermano, acá es pesado con esa vaina. Esto va a explotar, es una bomba de tiempo, ya viene el 2023, Sudamericano Sub-20, Sudamericano Sub-17, esta vaina por ahora pasa a piola, pero cuando vuelva la competencia no va a explotar la bomba en la cara. Y hoy estamos viendo los resultados y yo se lo dijo Juan Carlos Solitas en la conferencia antes de la salida de Gareca. Si no se ha cambiado esto en siete años, si no se hizo nada, si reservas va a durar tres meses y los chicos vienen entrenando seis, es imposible que nos vaya bien con Guardiola como Uriño sin quitar responsabilidad a Robertano. Insisto, yo no estuve de acuerdo con su designación, pero acá el número uno y el que tendría que dar un paso al costado y poner su cargo a disposición es Ernesto Aracaki, que es el jefe de la fábrica de jugadores de la selección. Yo te digo, cuando Robertano va por último día a presión, se despide cordialmente uno por uno, se me acercó y me dijo Gonzalo, hasta hoy día no me voy a trabajar, que me llevo una buena impresión tuya y yo también le dije, Robertano, parece serio, pero él es un caer de risa. ¿Y qué quieres que te diga? Le dije, todos los entrenadores que pasaron por ahí terminaron en una demoledora en una demoledora en la pasada Julio García, Chalaca González, todos le dije, todos. A Med no le fue tan mal. Y no creo que tú seas una excepción, Leo. Yo le haría una última pensada. Yo sé que el tema económico, el hecho de sentir obviamente que también suma, tenerse fe, de que va a salir bien las cosas, de que tengo tiempo, de que tengo tiempo, yo creo que sí, y yo creo que le puedo cambiar el chip a este jugador peruano. Le dije, ¿sabes qué, Gustavo? Estaría yendo contra la corriente y de verdad que es una demoledora. ¿De dónde iba a haber los jugadores? No había reserva. Y más en el contexto que dice Oscar del tema de la reserva, que no se jugaba. O sea, ¿no era un contexto más desfavorable que otros años? Claro que sí. Claro, porque esta federación no le importa a Menores, solamente quiere retorno inmediato de dinero. En cambio, Menores es invertir. Yo no creo que Roberano haya sido una mala persona firmando el contrato con la federación. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Ah? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver, ¿cierto? No, entonces Gareca también es mala persona. Cuando lo nombraron, pocha, se le tiraron encima como si... Está bien, está bien, eso siempre pasa acá. Así como Oscar, yo tampoco estaba de acuerdo. Ahora, porque también hay que decirlo, los técnicos también que trabajan en Menores son los que nutren a la selección y no aparecen jugadores, ¿no? Y no aparecen jugadores. A ver, ¿qué va a ser? ¿Qué chico sub-20 se está consolidando en el campeonato peruano? Pero pocos entrenadores de esta selección sub-20 fueron echados en los partidos de preparación. No, al final... Y encima en una competición oficial. Terminaron dirigiendo. Julio García. Agárrense, lo que se viene... O sea, se va... Se va a agarrar la selección sub-23. A ver, porque mira, a ver, yo me acuerdo, Chalaca González dirigió... Flavio Maestri, dice que está sonando fuerte. Chalaca González dirigió 2003. No, le fue mal. Y después Julio García 2005 también le fue mal. Piserni. 2007 fue Pavoni, ¿no? Pavoni. Pavoni. Julio García con una generación de Alianza y se tenía tanta confianza que yo con lo de Alianza armé un cuadrazo. No, y Chalaca también González estuvo en su momento... Eso lo conversé con él. Estuvo Pavón por el tema con Bayer y Alianza, pero estuvo Farfán, Vargas, Comíges, Alberto Rodríguez... Exa González en el árbol. y Penny de suplentes. Dice que fue... Claro. Chalaca González. Juventud América de Uruguay, 2000. Hicimos un punto, 0 puntos, un punto, creo que hicimos. Chalaca. Hasta Venezuela no. Y 2009 estuvo Chumpita, ¿te acuerdas? Tito. Con los Jotitas que regalaban un año. Pero agarró a los Jotitas y hizo un combinado. Zambrano, Sela, Sela, y también no fue mal, ¿no? Está la pata. ¿Roberto Gizasola ha sido jugador? No. Ah, y el 2011 estaba Ferrín y estaba Carrillo. Chalaca estaba Roberto Gizasola, ¿no? Estaba Kalins también. claro, 84, pues. 8-4. Estaba Roberto Gizasola, 84. Y me acuerdo, Cruzaba también estaba, Me acuerdo que le estaba tomando la presión a los jugadores y Chalaca me comenta, Gizasola a veces sale ahí, a veces sale abajo, a veces sale arriba, a veces sale abajo. Tiene algún problema. Tiene algún problema. Bueno, ya. Y después también, viene el 2011, dijimos ya, en Arequipa, ¿no? Ahí está Ferrín, Ferrín que había sido, Carrillo, Cueva. Que había dirigido a Suárez y Cavani en el Sub-20 Uruguay, ¿no? En el Mundial 2007. Claro, ya, con Ferrín. Conoce, conoce Ferrín, conoce, conoce algo, Carrillo, Ferrín, un huevón, agarró a, ¿cómo se llama? Ascues, que era nuestro principal volante de contención y porque se lesionó el zaguero central, ¿no? Faltando un partido para el campeonato, lo pone Ascues de Bac. Y era una generación con Arrués, Cuevita, Cuevita y Carrillo, cuando habíamos jugado con Chile y había sido el mejor de la mitad de la cancha. No había, bueno, estaba Callens, estaba Ascues, estaba 2011, Carrillo, Cueva. Esa selección juega en Arequipa. Y terminó con piedra. Claro, y nos quedamos mal. 2013 llega Amet, Cueva se pone a llorar. Claro, llega el 2013 Amet y bueno, se clasificó al hexagonal final y faltando una fecha, bueno, perdemos la clasificación porque le partió con Chile. Bueno, ¿les duela o no les duela? Creo que el que hizo mejor campaña fue Amet. Ah, no, pero parecía que cuando se menciona Amet acá estamos mentando a la madre. Ah, sí. Alucinante. Ahora, ¿por qué razón? Ahora, tengo razón, porque era la mejor generación, creo yo. Apareció Benavente. Entonces era mejor que la de Chalaca y la de Guerrero y la de Farfag y la de ellos. Pero varios jugadores estaban en un gran momento porque mira, fue el mejor momento de Diego Chávez, de Lexi Gómez, Tapia también estaba. Pero fue a buscar también. Flores, Flores, Deza, ¿no? Y Yorri Reina que no repitió. Tenavente, Churrito y Nostrosa. Un nivel así, Y también Churrito y Nostrosa. Deza, claro. Una buena generación. Gómez, Chávez, Campos, Elcilina, Elcilina, Ellová. claro. Ah, Bull lo seleccionó. Claro, también estaba el seleccionó. Y terminó cuando Jordi es nueve. Sí, y su mejor momento, porque ese fue el mejor momento, creo, de Reina, ¿no? Claro. En su carrera. Cartagena también está. Guarderas también, Guarderas. Raciel García. fue el mejor momento de varios en ese momento. Churrito y Nostrosa. Claro. Sí, coincidió con una buena generación. Churrito. Pero el equipo tenía una idea, personalidad. fue la base de esta selección. Está bien, tuvo la suerte de encontrar una buena generación, pero jugaba algo ese equipo, ¿no? Salía a atacar. Pero en el fútbol no puedes vivir de casualidad. Y le ganó a Brasil. que por ahora ir así el especulón no parece que una buena generación. Pero igual, pero igual, clasificó a la siguiente ronda, pero de ahí no clasificó más. No, nunca en la historia. Volvió, volvió. No, sí, 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 el 2015. ¿Cuándo hemos clasificado al Mundial? No, no, al hexagonal, le estás diciendo tú. No, ¿cuándo hemos clasificado al Mundial sub-20? Yo no recuerdo. Nunca, nunca. Ahora, este equipo yo lo vi un par de veces, y era una mazamorra atrás. Terrible. Este equipo le llegaban por todos lados. ¿Y en serio en los centrales? Es que ha ido cambiando. En teoría era Aarón Sánchez. Ya. Con Lazo. ¿Y? Pero ha ido cambiando, rotando, por el tema de los permisos, también. No encontraron nunca la defensa. Claro. Los clubes no soltaban a los futbolistas, porque ellos, Aarón es titular, Lazo jugaba a la Copa Sudamericana, o estaba convocado. Kenji Cabrera, Kenji Cabrera también, por ejemplo, que para mí es uno de los mejores. Grimaldo. Pero que no estuvo en todos los partidos. Y no hay más. Y se soluciona el tema votando a Robera, ¿no? No, pues, pero ya tú sabes que en el fútbol es así. Es así. Es así. No podemos negar la realidad. Pero tampoco voy a decir, a la gente, que Perú tiene un universo de la patada, con grandes jugadores, rumbo a la consolidación, y que se puede hacer un mejor papel en el campeonato sudamericano. Porque vamos a pagar los consecuencias, las malas acciones de arriba. Yo soy entrenador de la sub-20, y me dicen, oye, tienes que jugar en lo de sur, a la sub-23. ¿Sub-23? Los clubes no me lo van a dar. No hay obligación de los clubes en dar jugadores. Y ya estás hablando de jugadores de 21-22, que esos ya están jugando en primera. O sea, ninguno de esos. Encima, los sub-20, grandes mermados. Porque los clubes no estaban obligados a dar a los jugadores. O sea, ¿es serio cuestionar la continuidad de Roverano por esa golea en contra? ¿O es un resultado zacatenio, como se dice? Es tu frase que siempre usas, ¿no? Sí, pero... Claro, que usaste para el tema de... No, el equipo venía mal. Pero está jugando mal. Pero Bustos... Hay una excepción. Pero Bustos usó todo lo que tenía a su mano para escoger. Acá estaba amarrado en manos. ¿Y tú creías que le iba a ir bien? No. Si tú no estás jugando lo que le dijiste. Yo se lo dije. Y tú no es carnicería humana. Y encima en el contexto... Se ha tragado a 15 entrenadores peruanos. Porque yo recuerdo que anteriormente se le daban muchos partidos a los menores. Y salen mal. Había la reserva, se le daban más partidos. Y aún así no fue mal. Y que de verdad que no somos una buena cantera en Sudamérica. Yo no aceptaba el Sub-23 o de Sur. Que le dirija maestro, hermano. Yo soy de Sub-20. Pero agarran, pues, agarran. ¿No? Es difícil decir que no. Como en su momento Ahmed salió de su cargo de escritorio para dirigir a Sub-20. Parece que le tiene un favor decirle no a Lozano. ¿No? Como es Atila del Norte. ¡Pah! Sí, pero como te digo también hay que decir de que Robertano no le dio una identidad al equipo. Es cierto, cambiaron muchos jugadores pero defendíamos muy mal. No había una idea. En ese... O sea, nos iba a ir fatal. Nos iba a ir fatal. O sea, mejor que lo hayan votado. Yo no te digo... Mejor que lo hayan votado. Pero iba mal. ¿Qué quieres que haga? El equipo jugaba mal. Defendía mal. No había una idea. No tenía todos los jugadores completos. Si le va para el culo mejor no vaya. Pero hoy sale mejor parado. No se podía descifrar a qué jugaba este Perú. Ya, ¿tú qué prefieres? No había una idea. Yo creo que no te vote. Mejor que me vote. A los técnicos siempre quieren dirigir. No, no. Los técnicos no se van a ir. Quieren también obviamente cobrar. Pero el panorama era complicado. Hemos contextualizado el tema de pocos jugadores. Algunos no quieren ceder. Y encima no hubo tampoco torneo de reserva. La salida de Robrando tiene que ir de la mano con la salida de Aracate. De Aracate. Hace rato. Hace rato. Las decisiones que se toman en menores son fatales. Desde que se decidió que el reserva dure tres meses de doce ya es un tema patético. A ver, yo entiendo que acá el que define todo ese presidente de la federación que no le interesa a menores porque es un gasto. Ellos quieren que la plata regrese rapidito como en la selección. Listo, Perú sigue que genera ingresos y al toque. Recupera la plata. Pero acá no hay intención. O sea, el fútbol de menores en el Perú está destrozado. Destrozado. Se cae a pedazos. Damos pena. Solamente tres o cuatro clubes trabajan. Yo sé que es el diagnóstico de hace diez años pero ahora está peor porque ni siquiera hay esfuerzos desde arriba. Y las reformas son un saludo a la bandera. Totalmente. No puede ser que Huancayo haga su prueba en una cancha sintética para la 2005 del próximo año porque no tiene ni veinte chivolos allá. Y lo mismo pasa con el resto de clubes. Y este tema lo quiero conversar con Jan. Ya me voy entonces. No, no. No, es una broma. Pero Jan es el especialista en el fútbol argentino. Yo últimamente no veo el fútbol argentino porque me aburre tremendamente. Tremendamente. Se va Gallardo un poco mermado un poco sucio por estas continuas derrotas o triunfos o títulos conseguidos por el Boca de Riquelme. Yo creo que en parte lo que se ha filtrado es la no se pusieron de acuerdo con el presidente en el tema de fichajes. Ahora, también el presidente dice oye, te traje a Borja, te traje también al delantero de Colo Colo. ¿Te acuerdas de Solari? Solari. Traje lo que le pediste que no rindan, que no saquen resultados, es tu culpa. Como que quería más inversión. Él no fue Julián. Borja. Claro, llegó Borja y sobre todo el Juan Solari. El Barco. Barco. Le trajo lo que él ha pedido, es lo que se puede. Ahora, él sabe que ya no puede competir en las libertadores con Brasil. Brasil se va a seguir llevando todo. Hay un tema de economía también. No puede, no puede. Ahora, River también, hay que también ser consciente que River le paga un sueldo europeo. Dicen los periodistas en Argentina que él cobra un sueldo europeo. Ya, pero él, ¿tú crees que ha puesto el parche antes de? Yo creo que... O a final de año ya le decían a Gallardo. No, 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 es imposible que lo voten porque se tiran a la gente en contra y le dan mucho. Es el mejor entrenador de la historia de River. Yo creo que sí, creo que sí. Son libertadores también. Es más ídolo en River como entrenador que como jugador. Sí, de todas maneras. Encima también esa final en Madrid, obviamente que vale por varias finales. Claro, no, si a Rondrías o en su tiempo también a Labruna. Son dos copas de libertadores. Este Boca, este Boca que está puntero en Argentina. Le sacan la mugre, no juega bien también. No juega bien. Gana, pero no juega bien. No juega bien, pues. No juega bien, pero gana, pues. Es que el fútbol argentino, hay una bendita palabra, el fútbol argentino se ha pasado de intensidad. Ya no se juega bien como en los 90. No se juega bien. Yo veía o que tú veías en los 80. Ya el fútbol argentino es ese fútbol dinámico con la intensidad. Ya se perdió, ahora esto es marcar, pegar, chocar. Pelotas divididas. Pelotas paradas. O sea, aparece un jugador, juega seis meses bien, ya, listo. Por eso reñía a la Areca. Me voy a... A mitad de tabla, a mitad de tabla España. A mitad de tabla, a mitad de tabla. Claro. Y Mauricio decía, ah, se nota que no ves el fútbol argentino. No lo veo. Es que el fútbol argentino ahora es más cholista. Claro, ha perdido, ha perdido. El fútbol argentino es cholista. Me refiero a Sidión. y Boca viene 15 partidos invicto y estás en tu campañoco. ¿Qué? ¿Vas a poner a Ibarra? No, pero el juego es otra cosa. ¿Vas a poner a Ibarra en el nivel de... Boca juega a lo Boca? No, a ver, lo que pasa es que hay una palabra que tú detestas pero que en este caso aplica, pues, puedes hablar de números, rachas, pero vamos a la famosa expresión futbolística. ¿Qué eso? Cuando ganó a las Libertadores... Expresión futbolística. A eso me refiero yo. Cuando Gallardo ganó a las Libertadores... ¡Curr, resultadista! ¡No! Yo no soy resultadista. Todos somos resultadistas porque todos queremos ganar para empezar. Pero cuando Gallardo... Pero hay formas, hay caminos, hay estilos, hay paladar, hay gusto. A todos nos gusta comer pero a ti te gusta comer gracias y a mí no, pues. Escúchame, hay equipos que me entretienen y hay equipos que me aburren. Mira, hay una frase para resumir a Gallardo es lo siguiente. Para mí, o sea, puede ganar o perder pero jugando a su estilo. Pelota al piso, defendiendo mano a mano muchas veces, tomando riesgos, una defensa adelantada, es su estilo. El fútbol argentino se ha simeonizado. Gana, pierde o empata jugando, creo yo, un buen fútbol. A veces también dice, no toda la vida vas a defender bien. Sí, también le ha costado también renovar atrás. Claro. Porque ya no es eterno Maidana, tampoco... Así es. Claro, o sea, la lesión también de Sicario Rojas. Enzo Pérez. Bajó también un poquito el nivel el chileno Díaz. Entonces, no, o sea, Enzo Pérez también ya también le da también, no es jovencito. Ya se va. Armani también ha fallado ahora. ¿Tú crees, Gallardo? Porque ya tiene algo fijo para el próximo año. No creo que la posibilidad de ir a España a un equipo de media tabla para comenzar, creo que está. Él da los pasos correctos, creo. Él no va a ir de repente a un gigante de arranque, no, paso a paso, porque también no es que le ha ido bien económicamente en ese equipo, no en River, le pagan muy bien. Ahora, se va a un técnico que respetó un estilo y que ganó también, porque ese equipo no jugaba mal. Ok. Argentina necesita más Gallardo. Más Gallardo. Más Gallardo. Y menos Simeone. ¿Ah? Y menos Simeone. Menos Simeone. Pero siempre va a que existiera, aunque no te guste, siempre van a existir los corrientes. No vaya a ser que Gallardo reemplace Simeone. Siempre van a existir Me encantaría que Gallardo reemplace Simeone. Y eso es el fútbol atractivo también. Me gustaría que Gare. Vamos con Dexabron. Que se vayan los síntomas del refrío, la gripe, y es que con Dexabron, la fiebre, la congestión, el dolor de cabeza, la tos y la malestar general se van al toque. Ya sabes, pide Dexabron en tu farmacia más cercana y haz que los síntomas del refrío y la gripe se vayan. Dexabron, un producto de Laboratorio Farmacéutico Marcos, confianza de siempre. Ok, señor Papita, se le espera acá en la oficina por las grandes entrevistas que sacó hoy día. ¿qué pasa? Yo creo que sigue todavía digiriendo las carnes del miércoles. Ah, Las carnes del miércoles. Pero, más respeto con nuestro gerente deportivo. Suele ocurrir, a veces sale, a veces no sale. Se fue. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí entra. Señor, el manejo de grupo, señor. Ahí poco. Los códigos, después le decamos que era. Venga, 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 venga. Ahí está, ahí está. Pon el pecho, mira, pon el pecho. ¿Qué pasó, Juan Pablo? Nos vamos, hasta mañana, chau. Ahí está. Maricón. En exitosa, hemos presentado, exitosa deportes, el programa que hace vibrar a la hinchada. Exitosa deportes, con Gonzalo Núñez. Llegó gracias a Dexabrón. En este invierno, protégete con Dexabrón. Penetro, para los que dejan todo en la cancha. Y en toda nuestra patria, siempre contigo, la señal de exitosa. Mi Perú, mi Perú, adelante, mi Perú, adelante, mi Perú, adelante. Que no existan diferencias de costumbres o color, somos una sola raza, somos una sola voz, no perdamos más tiempo, este es el momento, mudámonos con fuerza al luchar por el Perú. Porque Perú es un sentimiento que va por dentro y lo va sintiendo, en el fondo del corazón. Mi Perú, adelante, mi Perú, adelante, 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 mi Perú. En este mes de octubre, ponle ritmo, color y sabor a tus ahorros. Invierte en un terreno en preventa de 182 metros cuadrados y construye la casa de tus sueños. Por tan solo 48,839 soles al contado. Llámanos ahora al 923-711-883. 923-711-883. Y separa tu lote. Estamos ubicados en el kilómetro 118 de la Panamericana Sur, a 10 minutos del Boulevard de Asia, en el distrito de Cerro Azul. Esta promoción se encuentra sujeta a términos y condiciones. Véase en nuestra página de Facebook, Residencial Los Ángeles Oficial. Los reportes de la semana están en Exitosa. Desde Arequipa, informó Richard Calcina para Exitosa Perú. Los domingos, te ponemos al día con lo mejor del panorama nacional. También tenemos que cuidar que esos gobiernos locales, regionales, estén liderados por gente honesta, no por delincuentes o jefes de banda que terminan presos. Le damos poder a tu voz para que seas escuchado. Nosotros como cajamarquinos realmente nos sentimos totalmente engañados por este señor. Las demandas y las noticias más...